Muy buenas noches, hoy en El Foco analizaremos la situación de la mujer en Canarias, las cuotas para alcanzar la paridad, el techo de cristal, la educación en igualdad y por supuesto la huelga del día 8 de marzo. Sí, yo voy a la huelga. Creo que todos deberíamos asistir y es algo que nos incumba a todos. Tenemos que reafirmar nuestros derechos. En nuestro cara a cara confrontaremos el sector del taxi con su alternativa, el servicio que prestan las nuevas plataformas de alquiler de vehículos con conductor que pueden establecerse en Canarias. Es imposible poner puertas al campo. Está claro que la libre excepción y las plataformas colaborativas van a llegar a toda la economía y plataformas como Uber o Cabify ofrecen los mismos servicios normalmente con mejor calidad y menor precio. Traería mucha precariedad en el sector tanto del taxi como de las UTC que ya están implantadas legalmente y eso mermaría la calidad del servicio en todos los sentidos. En Fuera de Foco, Manuel Artiles nos trae un reportaje sobre mujeres pioneras canarias que en su día consiguieron abrirse camino en un mundo de hombres y además dejaron una senda a seguir. Mujer. Mujer. ¿En un mundo de hombres? Totalmente. Si tú eres una persona que tienes una afición o que te gusta una cosa, el sexo es lo de menos. Estos temas y muchos más en unos minutos. Enseguida comenzamos. No se muevan. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya ven, llega la noche del lunes y con ella su cita con la actualidad, con el debate, con la información. En definitiva, su cita con el foco y además en esta noche que tenemos un programa muy especial. Ya saben que el próximo jueves, 8 de marzo, está convocada una huelga para protestar por la desigualdad entre hombres y mujeres que se produce cada día en nuestra sociedad. Mujeres que cobran menos que los hombres por realizar el mismo trabajo y que además sufren el llamado techo de cristal que les impide acceder a cargos de poder. Mujeres que además de su jornada laboral dedican más tiempo que los hombres al cuidado de la familia y las tareas domésticas. Mujeres que a pesar de tener garantizada la igualdad con los hombres en la constitución y las leyes, ven como esa igualdad no se cumple. Por eso esta noche nos preguntamos si es la huelga del 8 de marzo el camino hacia la igualdad. Un asunto fundamental y que nos compromete a todos. Así que con todo listo para comentar este programa que es suyo, les proponemos que se queden con nosotros porque está a punto de encenderse nuestro foco. ¡Comenzamos! Aplausos Gracias. Sí, yo voy a la huelga. Creo que todos deberíamos asistir y es algo que nos incumba a todos. Tenemos que reafirmar nuestros derechos. En nuestro cara a cara confrontaremos al sector del taxi con su alternativa, los nuevos servicios de alquiler de vehículos con conductor. Es imposible poner puertas al campo. Está claro que la libre excepción y las plataformas colaborativas van a llegar a toda la economía y plataformas como Uber o Cabify ofrecen los mismos servicios normalmente con mejor calidad y menor precio. Traería mucha precariedad en el sector, tanto del taxi como de las UTC que ya están implantadas legalmente y eso mermaría la calidad del servicio en todos los sentidos. En Fuera de Foco, Manuel Artiles nos presentará un reportaje sobre mujeres pioneras canarias que consiguieron abrir camino en un mundo de hombres. Mujer. Mujer. ¿En un mundo de hombres? Totalmente. Si tú eres una persona que tienes una afición o que te gusta una cosa, el sexo es lo de menos. Y en nuestro debate noche hablaremos sobre la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso para abordar las pensiones que él mismo ha definido como la más importante de su legislatura. Y también sobre la regulación del alquiler vacacional en Canarias y el número de camas ilegales que hay en las islas. Estos temas y muchos más hoy en El Foco. Pues como le estamos diciendo, esta casa, Radio Televisión Canaria, está llevando a cabo una programación especial y una campaña en torno al Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. El Foco se quiere sumar también a esta campaña y lo hace a través de este programa especial dedicado en buena parte a las desigualdades que todavía se viven entre las mujeres y los hombres en muchos aspectos. Mujeres que a lo mejor necesitan trabajar más, que tienen un techo de cristal que les impide llegar a cuotas de poder, que tienen una brecha salarial que no les permite ganar lo mismo que los hombres. Vamos a hablar también de la huelga del 8 de marzo y si es una herramienta útil para lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Todos estos asuntos los vamos a tratar a continuación, pero antes vamos a ver cómo pueden participar con nosotros. Dulce Fleitas, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Sí, porque esto es un programa abierto a la participación de todos ustedes. Cualquier cosa que quieran opinar sobre estos temas que vamos a debatir esta noche, ya saben que tienen a su disposición el teléfono del programa al 902-462-472 o también si lo prefieren pueden contactar con nosotros a través del Facebook, El Foco RTVC. También tenemos Twitter, arroba El Foco RTVC o durante el programa con el hashtag, almohadilla, El Foco 44, 44 el número de programa que estamos celebrando esta noche. Si lo prefieren también pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp, 677-911-966. Pueden enviarnos sus mensajes, sus notas de audio o sus vídeos. Siempre recuerden, grabados en horizontal para que podamos verlos bien y compartirlos con todo Canarias. Y también pueden votar ya en nuestra encuesta de esta noche, de esta semana, de Twitter. ¿Es la huelga del 8 de marzo la fórmula adecuada para conseguir la igualdad? ¿Ustedes qué opinan? Esperamos sus respuestas. Bueno, y arrancamos ya con nuestro primer tema de esta noche, la situación de la mujer en la sociedad. Y vamos a comenzar por la huelga programada para el próximo jueves, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero antes de debatir sobre este tema, vamos a conocer cómo y para qué se ha convocado esta huelga. La huelga del 8 de marzo ya tiene banda sonora y a las mujeres como protagonistas. Sí, yo voy a la huelga. Creo que todos deberíamos asistir y es algo que nos incumba a todos. Por supuesto que voy a ir a la huelga ese día y el niño, lo que lo cuida el padre. En el Día Internacional de la Mujer, más de 150 países han convocado movilizaciones y huelgas para poner de manifiesto que si las mujeres paran, se para el mundo. Responde a un basta ya de esta desigualdad a llamar la atención y a poner esta desigualdad y las cosas que la acompañan en el centro del debate social y político. La huelga se ha planteado para todos los sectores, laborales y estudiantiles y para todas las actividades realizadas por mujeres, ya sean tareas del hogar, de cuidados o de consumo. Aunque los sindicatos no se ponen de acuerdo con la duración de la huelga, unos plantean un paro de 24 horas y otros de dos. El trabajador no tiene ninguna consecuencia por secundar la huelga y tampoco tiene la obligación de comunicarlo a la empresa. Lo único que, como cualquier otra convocatoria de huelga, es el descuento que se le produce en nómina por las horas de asistencia. Los hombres también están llamados a manifestarse por parte de los sindicatos, pero desde la comisión del 8M les piden que se encarguen de todas las tareas de las mujeres para que ellas puedan ir a la huelga. La verdadera revolución, entregar el baño y barrer el salón. Cuidado al niño, ya está de huelga, todas se luchan mujeres de vuelta. El trabajo de la mujer está muy infravalorado. Eso está claro que trabajan bastante más que los hombres y merecen como mínimo cobrar lo mismo. Lo que se tiene que seguir intentando es que la igualdad sea afectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Son lo suficientemente capaces de ocupar cualquier puesto, cualquier sitio, cualquier lugar y hacer lo mismo que hacemos los hombres sin discriminación. El 8M se convoca para denunciar la desigualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo. Tenemos que reafirmar nuestros derechos. Hay muchas mujeres que trabajan en sus casas y no es considerado trabajo. ¿Pero puede esta huelga cambiar algo? ¿Es el camino hacia la igualdad? Evidentemente, ninguno de nuestros contertulios de esta noche va a estar en contra de una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Pero vamos a ver los matices. ¿Qué es lo que ocurre con los matices? Por ejemplo, al referirnos a si la huelga es una herramienta adecuada para lograr esta igualdad. 30 segundos inicialmente para nuestros invitados que esta noche abre Paco Pomares. ¿Qué tal? Paco, buenas noches. Muy buenas noches. Hombre, la pregunta es si es una herramienta adecuada para conseguir la igualdad. Desde luego no la perjudica. No perjudica la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos en estos momentos una situación de huelga de carácter político, de carácter simbólico, absolutamente planetaria, que lo que pretende es demostrar que estamos en el inicio de un proceso reivindicativo muy fuerte y que está llegando ya a todas las capas de la sociedad y a todas las capas de los sectores integrados por mujeres. Yo no creo que esto vaya a perjudicar de alguna manera la igualdad, todo lo contrario. Creo que supone un proceso de presentación de este problema. Bayer Trujillo, periodista, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. A mí me parece que si de verdad buscamos medidas eficaces para fomentar la igualdad, pues yo empezaría diciéndole a los políticos y a las políticas que se van a poner de huelga que tomaran decisiones para trabajar por esa igualdad. Tenemos un caso en Canarias, fresquito, la próxima semana se va a tomar la decisión de aprobar cuáles son los miembros de los órganos que dependen del Parlamento. Y están diciendo que hay que primero cambiar las leyes para conseguir, o el marco normativo, para conseguir que esos órganos los ocupen mujeres. ¿Vamos a hacerlo ya? ¿Para qué vamos a irnos a una huelga si después cosas que no están...? Ahora podremos ampliar en ese aspecto. Ana Hernández es portavoz de la Plataforma Feminista 8 de Marzo. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es la herramienta adecuada la huelga para lograr mayor igualdad? La huelga es una herramienta adecuada. Es la herramienta que tenemos para visibilizar algo que en el fondo la sociedad no se ha tomado suficientemente en serio, que en el fondo los poderes públicos tampoco lo han trabajado suficientemente y cuando nos hacemos visibles creamos conciencia social. Y si creamos conciencia social, y la prueba es que nunca se ha hablado tanto de igualdad entre mujeres y hombres como ahora, como este año, nunca, cuando se crea conciencia social se cambia la sociedad, porque hasta los poderes... Pepa Luzardo, pertenece al Partido Popular. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿La huelga la herramienta adecuada? Yo creo que no es la herramienta adecuada, aunque la respeto, porque precisamente a la huelga pueden ir las personas que están trabajando. Y en Canarias tenemos desgraciadamente un 24%, 119.000 mujeres están en desempleo. Y tampoco creo que las mujeres que son autónomas puedan dejar de trabajar, porque si no trabajan no ingresan. Y sí creo que debemos hacer cada vez, insistir más en modificar las leyes, yo creo que además el Parlamento está para eso, precisamente para conseguir la igualdad real, modificando incluso también el estatuto de los trabajadores que se tendrá que modificar en las cortes. Por parte del Partido Socialista, Marían Franquet, ¿qué tal? Buenas noches, Marían. Buenas noches. Yo creo que es la herramienta. Yo no creo que sea ni siquiera la herramienta adecuada, yo creo que es la herramienta. A lo largo de la historia está demostrado que los avances que han habido en materia de igualdad ha sido porque las mujeres han ido a la calle y han hecho huelgas. Y la huelga no es solo huelga laboral para aquellas que tienen un trabajo remunerado. Estamos hablando de huelga en todos los ámbitos de la vida. Y eso es lo que genera conciencia social, eso es lo que visibiliza, eso es lo que es con luego otras alianzas, también a nivel político, con mujeres en la política, ha conseguido que las cosas se transformen y que vayamos avanzando. Y esto tiene este fin, seguir avanzando. Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Pues yo dejando claro el rechazo a cualquier tipo de discriminación y además animando a que se denuncie en la instancia que sea y además dejando claro que la igualdad es un factor estratégico y de competitividad para las empresas necesarios, entiendo que la huelga no es la herramienta adecuada para conseguirlo. Se dice que hay que cambiar, que hay que cambiar esta situación, pero no sé si a ustedes les parece que ese llamamiento se hace a los hombres en exclusiva o no, o es un llamamiento a hombres y a mujeres. Ana. Vamos a ver. Evidentemente, el llamamiento a participar y a protagonizar esta huelga se lo hacemos a las mujeres, desde las plataformas feministas se lo hacemos a las mujeres. ¿Pero quién tiene que llevar a cabo esos cambios, las mujeres o los hombres? Pero ¿quién tiene que hacer, llevar a cabo los cambios? Toda la sociedad. Pero entendemos que el protagonismo le corresponde, digamos, el liderazgo en los cambios le corresponde a las mujeres. Pero desde luego, si no responde el conjunto de la sociedad, si los hombres no cambian, no cambia la sociedad. Parece que los hombres, en general, mantenemos un silencio cómplice respecto a la desigualdad. Yo creo que se mantiene, en general, un silencio cómplice respecto a la desigualdad. Y lo que está poniendo de manifiesto esta convocatoria, que está haciendo hablar a todo el mundo, es que hacía falta un revulsivo, algo que agitara las conciencias. ¿A ustedes les parece también que...? Vamos a ver, yo sinceramente creo que la igualdad real la vamos a conseguir entre todos, entre hombres y mujeres, en la sociedad. Y también creo que tenemos que hacer un trabajo muy importante en la educación con nuestros hijos. Porque, evidentemente, ahora estamos mucho mejor que cuando yo empecé en política hace prácticamente 25 años. Pero yo lo que quiero es que mi hija lo tenga todavía mucho más fácil en todos los ámbitos de la vida. Entonces, yo creo que también lo que tenemos que insistir mucho es que vamos a conseguirlo entre todos, no con un enfrentamiento. O sea, yo creo que esto de enfrentarnos los hombres y las mujeres no conduce a nada. Yo creo que lo que hay que hacer es conseguir el apoyo conjunto y estoy convencida que lo vamos a lograr y que vamos... Yo creo que los medios de comunicación, deja de terminar, están haciendo un papel fundamental porque estamos... La conciencia, estamos concienciando de que ya es hora, efectivamente, de que la igualdad real exista. María. Está claro que la igualdad la conseguiremos entre todas y todas, pero también yo creo que no nos engañemos que está claro porque lo impulsaremos las mujeres, como hemos venido haciendo desde hace ya unos cuantos siglos. Otra cosa es que cada vez se nos suman más hombres, que es una muy buena noticia. De hecho, yo hoy he estado hablando con varios compañeros que me decían, es que yo quiero ir a la huelga, ¿qué hago? Y les decía, pues coge los servicios mínimos. Claro, quédate con tus niños. Eso creo que es la forma de contribuir. No todos tenemos la misma circunstancia personal, laboral y claro, habrá que valorar en cada momento. Pero cada vez son más hombres los que... Pero la sociedad se ha construido con unos parámetros que ha oprimido a las mujeres históricamente. Tenemos que deconstruir eso para volver a construirlo. Y eso significa cambio de mentalidades. Y es cambio de mentalidades de hombres y de mujeres. Y es fundamental. Pero el impulso o lo llevamos las mujeres o se cree alguien de verdad que sin el impulso de las mujeres van a haber cambios y modificaciones. A lo mejor la tendencia va hacia ese camino. Lo único que igual el ritmo no es el adecuado. Pues sin duda el ritmo probablemente no es el adecuado. Yo coincido contigo en que nos vamos incorporando cada vez más hombres a la tendencia y la igualdad. Yo me incorporé de muy pequeño porque tuve la suerte de educarme en un entorno familiar donde la igualdad era una realidad. Y luego tuve la suerte también de que en mi primer trabajo con 21 años mi jefa fue una señora de la que lo aprendí todo. Con lo cual mi respeto ha sido total siempre. Pero es verdad que tenemos mucho camino por delante. Es verdad que otros países van por delante nuestro que han hecho mucho más concienciación social. En los países nórdicos lo hemos visto. El desarrollo económico, el crecimiento económico normalmente lleva aparejada una mayor igualdad entre hombres y mujeres. ¿A ti te parece también que el hombre se puede sentir o los hombres se pueden sentir de cierta manera amenazados por estas circunstancias y que pueden mantener un silencio cómplice como decías? Yo no creo que esto sea un problema de silencio o de falta de silencio. Yo creo que la sociedad en la que vivimos en el mundo desarrollado fundamentalmente es una sociedad que se basa en el desarrollo de modelos en los que las mujeres ha estado periclita en relación con el hombre. Y eso afortunadamente a lo largo de los últimos 80 años básicamente desde básicamente la aparición de la píldora por un lado y la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo que tiene lugar durante la segunda guerra mundial fundamentalmente ha ido cambiando. Se ha ido produciendo un proceso primero de desarrollo lento y luego desarrollo más creciente. Hoy mi impresión es que estamos viviendo un auténtico proceso revolucionario de asunción por parte de las mujeres de un papel determinante en la sociedad. Y en ese sentido yo no creo que los hombres tengamos que sentirnos en absoluto amenazados. Más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente puede haber posiciones distintas. Yo por ejemplo considero que este ustedes lo han definido como huelga, las mujeres lo han definido como una huelga, pero yo creo que hemos bien un movimiento reivindicativo de orden general, de orden planetario. Decía antes. Lo que se trata es de significar que ha llegado el momento de un cambio y que ese cambio tiene que producirse a todos los niveles. Hay hombres que pensamos que es un buen momento y hay mujeres que piensan que no. Es decir, que tampoco es un problema de hombres y mujeres. Por seguir en esta línea. Les estaba diciendo al principio de este debate que evidentemente nadie está en contra de la desigualdad entre hombres. Nadie está a favor de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero ocurre que ante la herramienta... Hay gente que está a favor. La huelga del próximo jueves no solo puede pasar a la historia por convertirse en un punto de inflexión en la lucha por la igualdad, lo hará también por las polémicas declaraciones que la han rodeado. No sé, supongo que tendrán tiempo libre para irse a la peluquería, ¿no? Yo creo que eso no va a servir absolutamente para nada. A mí me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es trabajar. No es la única mujer. Desde el ámbito del gobierno, algunas ministras han hecho frente común en contra de esta movilización. Mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa, trabajando todavía más horas y demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país. Desde mi punto de vista deberíamos hacerla si se hace hombres y mujeres. Esto de que lo hagan solo las mujeres ya por sí solo no me parece un criterio igualitario, empezando por ahí. Y en segundo lugar, porque tampoco todas las mujeres tienen la libertad de ir a hacer una huelga. Desde el mundo empresarial también se han postulado al respecto. Es decir, que es algo alegal, ¿no? Que se está utilizando una herramienta que va de forma directa contra la competitividad de las empresas y que no son las empresas las que causan ningún tipo de discriminación. Llegando incluso a pedir calma y más aguante a las mujeres. Yo creo que tienen que ser pacientes y seguir formándose. Yo, entre otras cosas, en mi actividad profesional me he dedicado a seleccionar personas. ¿Pretenden estos pronunciamientos de políticos y empresarios frenar un cambio imparable del papel de la mujer? Algunas de las declaraciones las han hecho algunos de los que están aquí presentes. Pepa, lo de la peluquería ha dado mucho que hablar. Bueno, vamos a ver. Eso fue un corte, pero va a una parte anterior que yo me refería a la consejera de Servicios Sociales del gobierno de Canarias, que con la que está cayendo, con un 44,6 de pobreza y exclusión social. Con menos dependiente en el mes de enero frente al mes de diciembre tenemos 59 menos dependientes. Con unas listas tremendas para conseguir el carnet de familia numerosa. Con la discapacidad que los reconocimientos cada vez tardan más tiempo en llevarlo a cabo. Hombre, a mí no me parece bien que la consejera con la que está cayendo y como va su área, o sea, ni siquiera las ayudas de alquiler del año pasado para las personas más necesitadas las ha resuelto. Hombre, estamos en el mes de febrero, marzo, prácticamente, y no ha resuelto las ayudas de 180 euros para el alquiler de las personas que tienen necesidades. A mí no me parecía bien que la consejera se fuera dos horas sin trabajar. Entonces yo dije en tono jocoso, hombre, con dos horas que va a ser esa la peluquería. Pero lo hice con esa interpretación. Entonces me gustaría que cogieran todo el contexto, no solamente la parte final. Aquí también para poder contextualizarlo. Igual estaría bien que esas dos horitas se dedicaran a trabajar más en beneficio de la igualdad. Porque yo creo que son posiciones distintas las personas que están ahora mismo sufriendo la desigualdad y que están en trabajo como, por ejemplo, las camareras de piso, que se están quejando del volumen de habitaciones y que ven que políticos, dirigentes políticos, se van dos horitas a la huelga. Yo no sé cómo lo verán esas camareras de piso que están asfixiadas haciendo habitaciones. ¿Y los partidos puede que estén utilizando como ariete este tema de la huelga? ¿Les parece que les están utilizando, María, más para posicionarse a lo mejor que para hablar del cogollo del problema? Un momento. Yo es que como política y como feminista llevo toda mi vida posicionada y llevo toda mi vida reivindicando dentro y fuera de mi partido la igualdad. Y como yo, muchísimas mujeres, no solo de mi partido, sino también de otros partidos políticos. Hay compañeras de otros partidos políticos a las que, por ejemplo, Fefa se refería cuando decía lo de las peluquerías, que llevan muchos años trabajando en temas de igualdad. Yo lo siento, Fefa, pero me pareció una falta de respeto increíble, increíble. Y aparte de eso, se nos pide a la gente en la política que visibilicemos también las cosas. Y cuando los hace, pues se nos reprocha y entonces se le intenta dar y enfangar las cosas. Bueno, si me dices que van a ser dos horas de huelga, ellas o cualquiera que se dedican a la gestión de lo público, y a partir de ahí no va a haber absolutamente nada que haya detrás para trabajar por la igualdad, yo soy la primera que le digo, déjate de los de las dos ahorita. Pero cuando se está intentando hacer ellas y otras muchas, lo que están intentando es visibilizar y mostrar el apoyo de mujeres que son referentes y nos hacen falta muchas referentes públicas para seguir avanzando, pues yo creo que, hombre, tampoco es para hacer una alabanza... Lo que pasa es que, claro... Pero lo de la peluquería me pareció que fue absolutamente desafortunado. No es cierto que también hay un poco de postureo en todo esto, quiero decir, y vuelvo a recuperar el tema del Parlamento. En el Parlamento de Canarias tienen ahora la opción de corregir una desigualdad manifiesta. Por ejemplo. ¿Con qué cara se van a hacer las fotos el día 8 de marzo todos esos diputados? Totalmente de acuerdo, por eso digo, hay que ser también y hay que ser muy consecuente y coherente en política. Y es algo que yo llevo defendiendo dentro y fuera de mi partido durante hace muchísimos años desde que tenía... Y una pregunta, María, es más difícil defenderlo. Y espero que el Parlamento sea coherente y sea consecuente con los discursos políticos de todos los partidos que forman el arco parlamentario. Espero que sean coherentes y consecuentes. Disculpa, Ana, un momentito, porque quiero darle la oportunidad, Ana Agustín, porque también salía en este vídeo que hemos visto hablando de la legalidad. Aparentemente, lo que viene a plantear ustedes, Agustín, es que, claro, porque tienen ustedes que soportar, me ha parecido entender, el coste de esa reclamación. Yo es que primero me niego a aceptar que la lucha por la igualdad tenga color político. O sea, creo que es una opción personal y hay, bueno, pues, causas socioculturales, opciones personales, familiares, de muy diversas índoles, que nada tienen que ver con el color político. Y desde luego que nada tienen que ver con el mundo de la empresa. Es que yo también me niego a que la empresa sea la que pague estos platos rotos. La empresa está absolutamente a favor de la igualdad. Pero quien lo paga son las mujeres, pero vamos a ver cómo es la empresa. Quien está pagando los platos rotos de la desigualdad son las mujeres de forma apabullante, entre otras cosas, por la opresión que están subiendo desde las empresas. O es que, ¿quién pone los salarios y hace las nóminas? El Espíritu Santo, serán las empresas, ¿no? Es que no hay discriminación salarial en ninguna empresa. No, 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 la brecha salarial de género... Hay brecha salarial. Pero mira, si estamos por detrás de Alemania, estamos por detrás de Alemania, por todo el Reino Unido en la brecha. Intervenir, por favor, que llevo un plato intentándolo. La brecha salarial de género se produce por discriminación. Por discriminación directa y por discriminación indirecta. Y si no, no se produciría. No se produce normalmente por dos trabajos iguales, por pagar diferente por dos trabajos iguales. Se produce por pagar diferente dos trabajos con distinta valoración. Pero es que casualmente, todo lo que hacemos las mujeres, que casualmente es lo que sostiene el mundo, es lo que garantiza la salud y la supervivencia de la especie eso siempre vale menos económicamente que lo que hacen los hombres y de ahí sale la brecha salarial no me digan que las empresas no tienen nada que ver tiene que ver las empresas, tiene que ver el Estado siempre no, yo creo que tenemos que colocar las cosas en un contexto porque si no acabamos cayendo en argumentos demagógicos que es el que aparta a muchas personas de este tipo de cuestiones en la función pública los salarios son iguales en la función pública en muchísimos lugares hay más mujeres era lo que intentaba explicar que precisamente la brecha salarial es mucho mayor en el sector privado que en el público y por algo será y no es que no haya brecha salarial en el sector público, también generado por la valoración diferente que tienen determinados puestos de trabajo y pongo por ejemplo el trabajo social las trabajadoras sociales que están llamando a la huelga están con un trabajo fundamental mucho más importante que otros trabajos de servicios públicos que se están dispensando tienen un trabajo valorado y de una forma inferior a ver Agustín yo te digo me sorprende que te enfades conmigo de esa manera cuando trato de sumarme a tu iniciativa en ninguna empresa al menos en las que yo represento existe discriminación salarial no la existe porque no puede existir porque es ilegal y si existe hay que denunciarla y hay que resolverla ahora brecha salarial por supuesto que existe y porque existe brecha salarial no por motivos empresariales existe brecha salarial entre otras cosas por complementos que negociamos con los sindicatos en la bipartita complementos por ejemplo de antigüedad el hombre se incorpora al trabajo mucho antes que la mujer yo estoy en contra de esos complementos pero perdón es que yo estoy en contra de esos complementos también y luego hay motivos socioculturales de opción a distintos puestos a distintas categorías estamos llamando discriminación a distintas cosas tú estás llamando discriminación a la discriminación directa y yo estoy llamando discriminación al conjunto de las cosas que directa o indirectamente se discriminan vamos a ver la ley ya establece que por el mismo trabajo tienes que tener el mismo salario pero eso ya se establece por ley yo quería dejar claro que aunque yo esté sentada en este lado y que soy mujer y estoy en el partido popular y precisamente mi partido del año 99 recuerdo que tuvimos la presidenta del senado luego tuvimos la presidenta del congreso tenemos vicepresidenta y precisamente el gobierno de Canarias aquí se ha perdido una vicepresidenta que era Patricia Hernández del PSOE y se ha perdido una consejera independientemente luego también de los nombramientos que antes hacías tu mención y quiero dejar claro que precisamente lo que hemos hecho muchas mujeres en partidos como el partido popular es precisamente luchar para tener puesto de responsabilidad y no solo tenerlo sino ejercerlo y continuar que eso es lo que hemos hecho en muchas ocasiones o sea que no parezca que ahora resulta que si no eres feminista si no eres feminista no defiendas a la mujer yo me niego a eso me niego rotundo dos cosas dos cosas bueno primero el feminismo es la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres igualdad entre hombres y mujeres y no tengamos miedo a las palabras y decir que somos feministas que no pasa nada que no pasa nada yo también lo soy los datos son apabullantes los datos son apabullantes y son además de organismos oficiales no se lo inventan esas locas feministas que es que hay que tener miedo radicales y esas cosas no, no, no datos de organismos del gobierno de Canarias del gobierno de España de Naciones Unidas en relación con el empleo trabajos temporales trabajos precarios salario eso de donde viene bueno pues pensemos claro es que esto de decir en mi empresa no pasa y lo que yo pero eso no tiene nada que ver con la discriminación que estamos hablando las empresas contratarán legalmente que yo no digo que sea la ilegalidad lo que es absolutamente injusto contratarán y seguramente los trabajos peor remunerados los más temporales los que tienen menor consideración social contratan a las mujeres legalmente sí, legalmente pero oiga hablemos también de la economía sumergida y de todas aquellas mujeres que están trabajando sin contrato legalidad y con respecto tres segundos con respecto al Partido Popular mira no es solo la representación de las mujeres que lo es y es muy importante y yo fíjate agradezco al Partido Popular que haya colocado a mujeres en puestos de máxima responsabilidad se lo agradezco se lo agradezco no se me no se me no se me desgarra nada ahora también le digo el Partido Popular fue el que cuando empezamos la tramitación por ejemplo de la ley contra la violencia de género en el 2002 puso un recurso al constitucional porque no quería vale y ha votado en contra sistemáticamente a todos los problemas y es que tiene retenido los dineros que han votado contra la violencia no me gustaría que conviertamos esto disculpa no me gustaría que conviertamos esto en una pelea política en la segunda república se opuso al voto femenino es decir la historia tampoco debería plantearse de ese punto de vista ¿no? 930 Paco vamos a ver ha dejado votando un balón María en torno al término feminista efectivamente el término feminista se quiere trasladar que es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres hay quien pueda pensar a lo mejor que viene a ser el equivalente al machismo pero mujer ¿verdad? si exacto Roberto bueno nos encontramos con una persona precisamente que pertenece a un movimiento de mujeres pues que están en contra de la huelga porque ellas creen pues que hay una separación sexual y que hace daño a la figura y a la imagen del hombre piensan que discrimina al varón ella pertenece al movimiento femenino por la igualdad real en la sociedad y nosotros queremos preguntarle a Teresa Roja pues que piensa sobre la brecha salarial en torno a su ideología pues de lo que están debatiendo nuestros tertulianos hoy que piensa usted de que las mujeres pues cobren menos que los hombres realizando la misma función en la sociedad buenas noches primero que nada y pues yo creo que no existe esa tal brecha salarial vale es lo que parte o sea la opinión que tenemos nosotros aquí estaríamos hablando más bien de una brecha laboral porque no es igual el trabajo de algunas mujeres y el trabajo de algunos hombres pero los datos le contradicen no sé si usted se basa en algún tipo de datos en el año 2009 que es la que se han sacado 2009 del ministerio del trabajo precisamente donde se habla de un 1% apenas de brecha salarial y en el 2015 pues habla de un 1.25% aproximadamente o sea que para nosotros realmente no existiría esa brecha salarial la fuente que usted utiliza es el ministerio del trabajo del ministerio del trabajo sí se puede buscar de todas formas sabemos que existe alguna manipulación de algunos medios o de algunas entidades que también lo utilizan disculpe ustedes manejan ese dato también de brecha salarial o no ni nadie en absoluto depende de cómo la definen probablemente es un problema de definición porque lo que no se puede negar es que existe una brecha salarial probablemente el error está en la definición no existe la brecha salarial de países al discutir lo absurdo la verdad que no vale mucho la pena estamos hablando de brecha salarial diferente a lo que es una brecha laboral porque es lo que ellos decimos si una persona una mujer va a buscar un puesto de albañil de carpintera o de mecánica pues entonces esos puestos no los hay no se los dan no se los dan ¿por qué? porque no los buscan las mujeres sin embargo allí estaríamos hablando de la diferencia que puede existir las mujeres buscarían más otro tipo de trabajo o de empleo que sería ya irse más hacia la parte de una ¿y qué es lo que busca su organización? ¿por qué lucha su organización entonces? nosotros luchamos por la igualdad real manifestaciones por la igualdad real que es lo que estamos defendiendo el derecho por una igualdad entre hombres y mujeres que la ley de violencia de género que todos conocemos pues no lo está no lo está manifestando no lo está reivindicando eso es lo que nosotros queremos defender y aparte de eso pues no estamos de acuerdo con la manifestación del 8 de marzo porque no nos representa a nosotras como mujeres que somos un colectivo muy grande de mujeres que estamos repartidas por todas las comunidades en León Canarias Asturias ¿cuántas mujeres más o menos pueden formar su asociación en toda España? aquí por ejemplo en Canarias habemos como unas 35 o 50 solamente aquí en Canarias que nosotros tenemos hasta ahora estamos hablando de una asociación que tiene también apenas dos años desde el año 2016 pero en la península pues hay muchas más muchísimas más personas ellas se manifiestan también Roberto cada viernes a las afueras del juzgado nosotros estamos en las afueras de los juzgados sí que se manifiestan los viernes aunque no estén de acuerdo con la huelga acuérdense una cosa aquí también que yo estoy hablando aquí como una abuela y como una madre y defiendo los derechos de los hombres y de las mujeres por igual pero sobre todo los derechos a los hombres a que sean considerados por igual igual de condición llama la atención que un grupo de mujeres por la igualdad defienda el derecho de los hombres Teresa permítanmelo porque es que parece que los hombres ahora mismo en principio parece que no necesitan de esa defensa salvo a lo mejor algún aspecto concreto que usted haya podido gracias Teresa nosotros defendemos el derecho tanto de las mujeres como de los hombres por igual lo único que estamos haciendo más hincapié en los hombres porque han asistido a nosotros más hombres porque ven que la parte de la ley de violencia concretamente en esa ley a la que se refiere protege más a las mujeres en este caso Teresa muchas gracias por habernos acompañado esta noche quiero felicitar al equipo periodístico del foco y por la labor de investigación que han hecho para conseguir una asociación de mujeres que venga no sé yo he estado en el Instituto Canario de Igualdad dirigiendo los tiempos en asociaciones de mujeres durante muchos años algunos años más que yo pero hemos compartido muchos años de militancia y desconocíamos totalmente la existencia de esta asociación han tenido que hacer un trabajo de investigación seguro que es importante para poder localizarla y tenerlas aquí felicidades bueno lo que ocurre es que demuestra una sensibilidad también que puede ser minoritario respecto a otros pero que puede llevar a cabo a que muchos se sientan amenazados personas que puedan sentirse amenazados hombres en este caso por la situación que pueda haber viendo lo que estábamos hablando viendo lo que estábamos hablando que es si evolucionamos a suficiente velocidad hacia la igualdad o no no olvidemos una cosa que en todos los procesos de avance social históricamente se dan retrocesos y desde el movimiento feminista llevamos analizando en los últimos años que ha habido retrocesos que ha habido retrocesos en mentalidad y en resultados o sea por ejemplo la brecha salarial de género ha crecido en los últimos años ha crecido pero también ha crecido también en los últimos años ciertos indicadores relativos a la violencia de género pero además ha crecido pero además sobre todo han crecido esta clase de mentalidades o esta clase de argumentos de la falsa igualdad y de la falsa libertad y eso creo que son retrocesos importantes yo lo que creo es que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos las mismas obligaciones y las mismas oportunidades ¿qué pasa con las mujeres? que normalmente cuando llegas a la edad de maternidad que es a partir de los 30 años es cuando muchas veces y es lo que hay que intentar corregir la mujer no tenga que decidir entre ser madre y continuar trabajando y ahí es donde yo creo que el gobierno tiene que poner las medidas pues para conciliar para poner en marcha lo que es la corresponsabilidad con tu pareja para que tengas el permiso de lactancia pero también lo va a tener el hombre el hombre tiene ya ahora ya 5 semanas si lo tenemos no pero que exista que ha comenzado diciendo tienen los mismos punto y seguido tienen problemas con la maternidad no tienen los permisos de lactancia lo que es como es normal que los tenemos por ejemplo si las guarderías o las escuelas infantiles fuesen más accesibles para muchas mujeres ahora que tenemos la educación de 0 a 3 años mira el gobierno hay medidas me van a terminar pero como que las guarderías para las mujeres 3 millones de euros tiene el gobierno colocado en educación en 0 a 3 años para intentar eso que los niños puedan ir que tiene que hacer el gobierno pues a lo mejor si no quiere poner las escuelas infantiles porque supone todo un entramado de lo que le ha enseñado de 0 a 3 años si puede dar el cheque el cheque de guardería para que las mujeres puedan trabajar y llevar el niño a donde todos estamos vamos a ver que opinan disculpame Mariam vamos a ver que opinan las personas vamos a ver en nuestra redacción nuestra compañera que está recogiendo Ana disculpame por favor que está recogiendo las opiniones de todos los espectadores que vamos a escuchar Mavi aunque parezca que no vamos a escuchar lo que nos tienes que decir Roberto buenas noches buenas noches a todos pues tremenda una vez más la participación y más con este tema a través de las redes sociales en nuestra redacción les leemos rápidamente algunos de los mensajes que nos han llegado desde Lanzarote en Mercedes creo que hemos avanzado muy poco no tanto como quisiéramos mucho si en tecnología en infraestructuras pero en humanidad y emocionalmente poco hemos avanzado muy poco como dice y la igualdad en el mundo no la veremos no interesa a muchos eso nos dice otra no creo que la huelga solucione la desigualdad es conciencia desde pequeños la mujer tiene que tener oportunidades no tratar con lástima no tratarla con lástima ni con inferioridad esto lo dice un hombre Paco desde la isla de Tenerife y por último le lanzan una pregunta a doña Pepa Luzardo dice usted que el parlamento está para trabajar en toda esta problemática pero es que no hay resultados mientras toman decisiones ¿qué hacemos? cruzarnos de brazos todas a la huelga esto nos lo dice Sori desde Gran Canaria bueno como iba dirigido como iba dirigida la pregunta a Pepa Luzardo luego a ver si podemos dejar que conteste en este aspecto pero será dentro de un momento porque tenemos invitados tenemos invitadas esta noche con nosotros para hablar de este asunto dos mujeres jueces ¿qué tal? buenas noches juezas y vaya hombre he tenido que tener este error justo esta noche juezas y además muy comprometidas con el feminismo Gloria Poyatos es presidenta de la asociación de mujeres juezas de España Carla Vallejo es magistrada de la asociación de mujeres juezas de España correcto y además efectivamente son jueces en el tribunal superior de justicia de Canarias y en la audiencia provincial les planteo esta primera esta primera cuestión que he planteado en el debate hace un momento en su opinión la huelga es la herramienta adecuada para dar un primer paso hacia la igualdad buenas noches Roberto antes de nada y si la respuesta es si desde la asociación de mujeres juezas de España defendemos el recurso a la huelga como un instrumento fundamental para defender y proclamar algo que es un débito que tenemos como sociedad y es que tenemos que llegar ya a la era de la igualdad real entre hombres y mujeres y no la tenemos y no la tiene aún ningún país del mundo la huelga que se va a convocar este jueves es una huelga que tiene todas las de la ley pero que además trasciende el concepto tradicional de huelga porque es una huelga comentaban que como vamos a hacer una huelga que solamente están llamados a seguir pues las mujeres que trabajan no, no es cierto de que trabajan en el mercado laboral me refiero es una huelga de trabajo de trabajo activo pero también de cuidados y de consumo porque lo que queremos significar con esta huelga es que las mujeres hacemos muchas cosas y que cuando dejamos de hacerlas el mundo se para por lo tanto tiene una significación y una importancia simbólica y real trascendental pero miren que en su ámbito tampoco está para tirar cohetes porque estamos de acuerdo en que hay más mujeres juezas que hombres en principio ese dato es correcto sin embargo en las tareas de responsabilidad en el Consejo General del Poder Judicial por ejemplo hay una mayoría clara de hombres en otros organismos del Tribunal Supremo creo que también la mayoría son hombres ¿qué pasa aquí? que todavía ese mundo no ha llegado somos el 52% de la carrera las juezas el 64% en una franja de edad por debajo de 50 años y paradójicamente en la cúpula de la justicia que es el Tribunal Supremo somos actualmente 12 tras la entrada de la última magistrada de un total de 80 pero además hay tres salas que es la sala militar la civil y la penal donde solo habita una mujer ¿esto por qué? por las dificultades que existen para las mujeres juezas al igual que existen en todas las restantes profesiones porque mire usted donde mire incluso en su propia profesión podrá ver la misma problemática ello se llama techo de cristal que también impera en la justicia yo sustancialmente destacaría dos problemas uno que es un estereotipo o prejuicio que ciertamente en nuestro siglo XXI son los que sostienen las discriminaciones y desigualdades una vez conquistada la igualdad jurídica que es ese estereotipo de la inferioridad intelectual de la mujer que por cierto retroalimenta cada año la carrera judicial a través de esa foto de la justicia en la que no hay ni rastro de las juezas a pesar de ser mayoría bueno y cada sentencia y hay un segundo elemento que es el elemento de que no hay valoración curricular del tiempo dedicado a los cuidados familiares y piense que en la carrera judicial el 98,33% de las juezas de las mujeres juezas somos las que pedimos este tipo de sentencia que nos da tiempo y nos da tiempo a comentar las comentarios con ustedes también porque llaman muchísimo la atención que parece que no hemos caminado nada pero lo vamos a ver dentro de un momento miren hemos elaborado tres ámbitos de desigualdad clara de desigualdad real la conciliación laboral y familiar el techo de cristal y la educación es precisamente por este último por el de la educación por el que vamos a comenzar educar en igualdad esa es la base de todo a lo largo de la historia las diferencias entre niños y niñas han sido palpables para ellas el rosa y las muñecas para ellos el azul y los coches en infinidad de ocasiones los niños escuchan la frase como una chica que se usa en muchos casos con connotaciones negativas ejemplos comunes como andas como una chica corres como una chica o hablas como una chica pero ¿qué se está haciendo en las aulas para acabar con esto? tenemos las redes de escuelas de igualdad y eso hace que todo el profesorado desde las redes de sus centros trabajemos en pro de una educación igualitaria y coeducativa la publicidad y la propia sociedad empujan a los padres a seguir unos determinados patrones ¿cómo se viven estas situaciones dentro de casa cuando se tienen un niño y una niña? la educación que tuvimos fue la típica de las niñas ayuda a la mamá a poner la mesa a quitar la mesa el niño no ayuda jamás desde pequeña tu madre te enseña a planchar coser un botón y yo ahora que tengo también dos niñas y un niño pues desde mi punto de vista intento que hagan cada uno libremente lo que quieran me refiero en el aspecto de deporte y de vestir desde muy temprana edad se asumen determinados roles de hombre y mujer pero desde el punto de vista experto no es la mejor forma de un correcto desarrollo personal y social evidentemente si estamos en una sociedad que está más abierta en donde el padre colabora más en casa y en la educación también se hace hincapié en la igualdad los niños obviamente van a tener mucha más inclusión dentro del rol una intensa y larga lucha a través de diferentes ámbitos como es el de la educación con un claro objetivo la igualdad estamos sometidos a los estereotipos de género hemos aprendido a educar en igualdad bueno pues seguimos con eso se está educando en igualdad ya en nuestro país no lo cierto es que no se puede definir educamos en igualdad porque damos la misma educación a nuestros chicos y a nuestras chicas si es cierto les damos la misma educación pero no es una educación en igualdad no damos los mismos referentes ni los mismos instrumentos a los chicos y a las chicas para que estos sepan y se sientan capaces de hacer en el futuro todo aquello que deseen si nos vamos al contenido de los libros de texto nos vamos a los personajes históricos que se estudian los filósofos que se estudian los científicos y científicas que se estudian lo que vamos a ver es más de un 90% de nombres masculinos para un chico es muy fácil hacerse un referente de un gran científico de un gran historiador pero para una chica es muy complicado porque no ve referentes femeninos de mujeres que hayan estado promoviendo inventando o dictando teorías sobre el mundo cuando las hay no se trata de que no haya habido mujeres que hayan hecho todo esto se trata de que las mujeres han sido silenciadas hay que reformar el sistema educativo en ese sentido si me ocurre esto respecto a esto que está comentando por ejemplo la asignatura de filosofía ¿cuántas filósofas se... la verdad es que yo no conozco ninguna tengo que reconocer ahora mismo que no me sale pero ¿cuántas filósofas se estudian? pero fíjate Roberto no conoces a ninguna y yo tampoco yo tampoco porque es que no estudié hasta ninguna en el instituto nosotras tampoco lo hicimos todo lo que estudiamos fueron filósofos hombres y sin embargo existen doctrinas filosóficas fundamentales en la construcción de nuestra sociedad que fueron elaboradas por mujeres que no se estudie en los institutos a Simón de Bugoal que no se estudia a Ana Aran que no se estudia a María Zambrano y no se hace lo que constituye es una enorme discriminación ¿quién ha considerado que esas son autoras que no deben ser estudiadas que además crean referentes para nuestras chicas. Después está la forma de educar a los más pequeños, a los hijos. De verdad, porque muchos padres van a decir, caramba, si mi hija prefiere el rosa y yo no le he dicho nada, ella lo prefiere. De verdad es tan determinante, pequeñas cuestiones como esa. Recibimos mensajes de todos los ámbitos sociales que nos conducen directamente a ser hombres o mujeres. Desde todos los ámbitos, el color, los disfraces en carnaval, yo siempre digo que vivimos en la cultura de la igualdad simulada. ¿Y eso qué quiere decir? Porque nos podríamos preguntar, ya habiendo conquistado la igualdad jurídica, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué las estadísticas arrojan esas brechas salariales y todo lo que están discutiendo? Pues bueno, esto es debido a que hay una constante devaluación de la imagen de la mujer que ya se produce desde bien entrada y ya desde la infancia. Decimos que somos iguales, pero no actuamos como si fuésemos iguales. Decimos que somos iguales y cosificamos a las mujeres y sexualizamos a las niñas en cada anuncio televisivo. Decimos que somos iguales y tenemos permisos parentales distintos para ellas y para ellos. Decimos que somos iguales y no hay ni rastro de las mujeres en los libros de texto de nuestros jóvenes. O esa foto lamentable de la justicia en la que no se atisba, no se ve ni una sola jueza a pesar de ser mayoría. Todo eso son mensajes que devalúan la imagen de la mujer. Respecto a este ámbito, ustedes tienen un proyecto del que están muy orgullosas, que es la Asociación Española Educando en Justicia Igualitaria. ¿En qué consiste este proyecto? ¿En qué se ha conseguido con él? Bueno, esto es un programa de educación transformativa dirigido a menores entre 9 y 18 años, que tiene tres señas de identidad, igualdad, justicia, educación y se alza sobre dos pilares, que es el acercamiento de los jóvenes a la justicia y el hacerlo con perspectiva de género. Se impulsa a través de equipos judiciales multidisciplinarios, que están formados por personas de la judicatura, de la abogacía, forencia, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo primero que hacemos es nos desplazamos a los centros educativos y allí los jóvenes nos formulan las preguntas que quieran, además de explicarles en qué consiste la justicia y la justicia igualitaria. Y en segundo lugar, nos los llevamos a las salas de vista, a los juzgados, a ver juicios reales, pero no cualquier juicio, juicios que seleccionamos previamente con perspectiva de género. Y ya por último, que es lo mejor, el broche de oro de este programa, ellos mismos preparan su propio juicio relacionado con una de las ocho discriminaciones que les damos, como la brecha salarial, la trata de seres humanos, la violencia de género, etc. Los llevamos a una sala de vistas ataviados con togas y celebran repartiéndose los papeles de abogado, abogada, juez o jueza y celebran allí su propio juicio, que para ellos es transformador. Es decir, el impacto que tienen estos jóvenes y los cambios que estamos viendo son espectaculares. Y también los propios equipos judiciales nos educamos en la igualdad para poder educar a los jóvenes. Por tanto, es una educación en la igualdad reversible, de un lado y de otro. Esta es la parte de la igualdad. Todavía podríamos hablar mucho más, pero toca otro tema que también afecta todavía directamente a las mujeres, el de la conciliación. Son muchos los datos que revelan que la situación de la mujer ha cambiado poco y que tenemos mucho que evolucionar para alcanzar una verdadera igualdad. Las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, actividades sin remunerar, siguen en su mayoría estando en manos de las mujeres, que les dedican de media 21 horas a la semana, frente a las 9 de los hombres. Quiero que mis hijos noten que no estoy, quiero que en mi trabajo noten que estoy todo el tiempo también, que son como un poco mis hijos también. Yo tengo mucha gente trabajando conmigo, estudiantes y gente más joven, y entonces hay muchas veces la sensación de que no estoy cumpliendo. Habría que empezar por cambiar la mentalidad. El 44% de los europeos cree que la mujer debe de ser ama de casa y que la función del hombre es llevar el sueldo al hogar. Desde el Instituto Canario de Igualdad se trabaja para cambiar estos datos. La transversalidad, intentando que en el gobierno de Canarias se aplique la estrategia para la igualdad que se aprobó en el 2013 y que tiene una vigencia hasta el 2020. Y de lo que se trata es que de las distintas consejerías, direcciones generales, en sus departamentos planifiquen y organizen pensando en la igualdad. A todo esto se suma la culpa que sienten las mujeres en ese intento de no sacrificar la vida laboral por el hecho de ser madres. Y todo esto se logra con una mejor política de conciliación como igualar los permisos de paternidad y maternidad, mejores accesos a las guarderías públicas y exigir a las empresas medidas conciliadoras como la flexibilidad de horarios. Tras analizar estos datos, planteamos ¿Cómo lograr una mayor implicación de los hombres en el hogar? ¿Hay que exigir a las empresas más políticas de conciliación? Aquí tenemos un problema y es que estamos hablando de asuntos privados. Si me lo permiten, es decir, ¿deben entrar los poderes públicos en el hogar, en la residencia, dentro de las familias y legislar o dejar que sean ellas las que se organizen? Es que estamos hablando de lo importante, no es lo privado, es lo importante, lo personal, que también es político. De lo que estamos hablando es de la conciliación, de la corresponsabilidad, del trabajo de cuidado, del trabajo que sostiene la vida. Es un trabajo que tradicionalmente ha caído siempre en las espaldas de las mujeres, que somos las que nos preocupamos. Y la pregunta no es ¿por qué son las mujeres a las que siempre se les pregunta por la conciliación? La pregunta yo creo que es ¿por qué no se les pregunta a los hombres en qué momento dejaron de preocuparse de lo importante, que es la vida, cuidar y proteger a tus hijos y devolver el cuidado que te dieron tus padres? No hay nada tan importante como eso. Es importante, por lo tanto, regularlo para que ese trabajo, esa actividad pueda ser efectiva para hombres y para mujeres. Pero si nos asumamos a la puerta de un colegio, a un parque, actualmente la estampa que encontramos no tiene nada que ver con la de hace años. Allí están padres implicados y ellos solos, por lo mejor, mientras su mujer está trabajando, o sea, quien está conciliando es él. Bueno, yo debo decir que es que vamos a empezar por el mercado laboral. Es que el mercado laboral se ha construido y ha acuñado un concepto de trabajo y de tiempo productivo a espaldas de la perspectiva de género femenina, porque ha despreciado históricamente el valor curricular, social y económico del tiempo dedicado a los cuidados. Fíjese que las mujeres nos incorporamos masivamente al mercado de trabajo hace un siglo, pero los hombres no se incorporaron masivamente al trabajo de los cuidados. Y ello ha generado grandes desigualdades porque las mujeres, sin dejar de ser las proveedoras de las tareas del hogar, intentamos competir como podemos en un mercado de trabajo que las discrimina precisamente por cuidar. Por tanto, usted ha dicho privado, no es privado. Mire, los cuidados son un elemento necesario también como justicia. Es un elemento que amplía, que se puede utilizar como justicia, y se lo explico por qué. Porque el cuidado no solo es importante para la vida, como ha dicho Carla, para la sociedad y la economía, añadiría yo, sino además para el propio crecimiento humano, pero también por los valores que aporta. Valores de respeto, de empatía, valores de tolerancia. Esos valores son imprescindibles para la gestión pacífica de los conflictos. Por tanto, es un complemento perfecto a la justicia el invertir en los cuidados. Hay que invertir en la infraestructura de los cuidados y pasar de la ética del cuidado feminizada a la ética del cuidado humanizada, porque el cuidado genera cuidado y la violencia genera violencia. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, fíjese usted que en los centros penitenciarios, en Europa, el promedio de mujeres reclusas no supera el 5%. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado por qué las mujeres gestionamos los conflictos de forma no violenta? Eso no es biológico. No es un rasgo de género, es una construcción de género de acuerdo con la socialización que se hace con las mujeres. Ustedes, por ejemplo, por ir aportando medidas en este aspecto que podrían ir llevándose a cabo. Los permisos de maternidad y paternidad que fuesen iguales para todos e irrenunciables para ambos géneros. Lo que tenemos es que repensarnos. Las medidas concretas son esas, efectivamente, pero todas estas medidas tienen que partir de un hacia donde vamos. Y hacia donde tenemos que ir es a repensarnos el sistema desde la base. Insisto, a poner los cuidados en el centro. A partir de ahí, eso tiene que implicar obligaciones legales y, por lo tanto, obligación de legislar de los poderes públicos a las empresas en cuanto a racionalización de horarios. Dentro de la propia filosofía y pensamiento empresarial, este famoso presencialismo que tenemos en este país, que además de ser absolutamente improductivo, asesina a los cuidados. Porque supone pasar una inmensa cantidad de horas no haciendo lo que es importante y lo que tienes que hacer. Por supuesto, la corresponsabilidad. Y eso parte porque hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades de cuidar y, por lo tanto, por permisos iguales e intransferibles. Que se refleje esos cuidados también en el currículum de cada persona. Se llama inteligencia emocional. En Silicon Valley lo están valorando muchísimo. Es decir, ¿por qué la valoración tiene que ser exclusivamente curricular académica? La inteligencia emocional es la capacidad que se tiene para realizar varias funciones a la vez. Para resolver conflictos de forma pacífica. Y esa inteligencia emocional se adquiere cuidando. Porque tienes que sacrificarte y ponerte al nivel de la persona que cuidas, que no es un adulto, o que es una persona discapacitada, o que es un menor. Y eso lo que hace es generar, como he dicho anteriormente, esas capacidades que se valoran mucho a la hora de tomar decisiones con impacto humano. Que podrían incluir, señora Poyatos, tanto hombres como mujeres. Por supuesto. En caso de que concilien, ¿no? Yo estoy en que todo cambiaría si se le da valor curricular, económico y social. ¿Por qué? Porque se hace atractivo. Y esto va a implicar a que los hombres sean corresponsables. ¿Por qué? Porque no van a pensar que es una pérdida de tiempo cuidar. Porque actualmente, como está configurado los cuidados, es una pérdida de tiempo en términos laborales. Es más, pierdes competencia y pierdes base reguladora para generar pensiones futuras. Nos queda un ámbito, una problemática en esta desigualdad que observamos en muchos aspectos. Es el llamado techo de cristal. La imposibilidad de muchas mujeres para acceder a cargos de responsabilidad. La existencia de barreras que encuentran las mujeres a la hora de abrirse paso en su carrera profesional e ir accediendo a puestos de mayor responsabilidad ha originado el término techo de cristal. Solo el 20% de las mujeres llegan a puestos directivos. Si nos centramos en el ámbito público y analizamos, por ejemplo, el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en sus 29 años de historia, sus cuatro rectores han sido hombres. Ninguno de los apartados analizados es superado en número de mujeres. Como muestra, el 70% de los docentes funcionarios son hombres. Un techo de cristal que en algunos casos ha logrado romperse. Fui la primera catedrática de la Universidad de Las Palmas, de todas las, en total, ¿no? Y en parte fue porque tuve un marido que me ayudó implicándose con los niños exactamente igual que yo. O sea que al final el tema de cómo te lo montes tú en lo personal es importantísimo para romper el techo de cristal. En el campo de los puestos científicos de investigadores, solo el 28% pertenece al género femenino. A pesar de que el número de mujeres que se inscriben en la universidad para estudiar carreras va en aumento, todavía se encuentran en desigualdad en el mundo de la ciencia. Por su parte, en el campo de la medicina, las mujeres tampoco terminan de alcanzar los puestos directivos. A día de hoy en el Servicio Canario de Salud, el personal femenino es el 70% de todo el personal global del Servicio Canario de Salud. Y en los puestos de responsabilidad, evidentemente, se ven muchísimos más hombres, igual que la representación en distintos estamentos médicos. Con respecto al mundo judicial, los hombres presiden la toma de decisiones. En Canarias existen 253 jueces, de los cuales 117 son mujeres, pero el dato relevante se encuentra en que nunca ha habido una presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Los datos también demuestran que ellas sacan mejores notas en grados y posgrados, que son mayoría en las universidades que se forman durante toda su carrera. Eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué las mujeres en su amplia mayoría se quedan fuera de los puestos directivos? El primer motivo es que los cuidados son un freno, desgraciadamente, para las mujeres en sus aspiraciones profesionales. Y segundo, volvemos a ese estereotipo de evaluar la imagen de la mujer, entender que es inferior y no darle el puesto y priorizar o dar prevalencia al del hombre, porque los hombres son socializados para la autoridad y la toma de decisiones. Las mujeres somos socializadas para la dependencia y la sumisión, y eso se nota también a la hora de ascender. Yo diría además algo más, aparte de que efectivamente que recaiga sobre nosotras toda la responsabilidad de los cuidados, supone un freno en la proyección laboral, y la cuestión de los estereotipos para mí es evidente, porque incluso a igualdad de formación, incluso a superior formación de la mujer, esta va a tener menos posibilidades de acceder a un cargo de responsabilidad. Por estos estereotipos que existen, por esta presión psicológica acerca de la idea de lo que son las capacidades y aptitudes propias de un hombre y las capacidades y aptitudes propias de una mujer. Y luego estas redes informales de poder que siguen existiendo en los grandes círculos formadas por hombres, que a su vez solamente eligen a hombres para que lo sustituyan en esos círculos de poder. Hay redes que se formulan y que se concentran fuera del horario laboral, en lugares en los que no estamos las mujeres. Las mujeres a esas horas estamos cuidando a nuestros hijos e hijas, no estamos en los bares hablando de negocios. Y muchas veces todos estos ascensos, todos estos cargos, todas estas responsabilidades, se fraguan en esas escenas de negocios que se prolongan entre semanas a altas horas, y allí no estamos las mujeres porque estamos haciendo el trabajo de cuidado. Y luego, fíjese usted en todas las fotos que representan las cúpulas de todos los estamentos. Fíjese en las fotos, mayoritariamente masculinas, esos son mensajes que retroalimentan la devaluación de la imagen de la mujer. El Tribunal Constitucional, han pasado 40 años de Constitución y de 64 integrantes solo ha habido 6 mujeres. ¿Usted cree que no hay mujeres en este país con méritos y capacidades para estar en el Tribunal Constitucional? ¿Y hacer de un órgano democrático un órgano equilibrado y acorde con la mirada completa de una sociedad compuesta por hombres y mujeres? Les voy a preguntar por las cuotas para cerrar esta entrevista. Pero antes, déjenme, porque les he escuchado a ustedes en alguna ocasión, criticar decisiones de sus propios colegas. Y la verdad es que algunas me llaman la atención porque, bueno, por ejemplo, llamar zorra a una mujer por sentencia no es un insulto sino como una forma de alabar su astucia. Otro, que un jefe de unos grandes almacenes llama a sus despendientes chochitos no es símbolo de abuso, de otra cosa. O sea, son solo dos ejemplos, ¿eh? Podríamos dar muchísimos más. Pero esto, ¿cómo es posible? Porque no es una cuestión de derecho, no es una cuestión de sentido común, casi no. Sí, mire, los jueces y juezas nacemos, nos educamos y opositamos en la misma sociedad prejuiciosa o machista, si quiere usted hablar en términos más populares. Y el machismo no es más que una enfermedad de transmisión social, ¿vale? Que su cura está en esa educación a la que hemos antes aludido. Entonces, no somos inmunes a los jueces y a las juezas, respiramos, inhalamos esos estereotipos y si no tenemos la formación en género especializada, es muy probable que se cuelen en nuestras sentencias como esas que usted ha referido y otras que nosotras tratamos en un programa de radio para analizar las sentencias y las resoluciones con perspectiva de género y sin perspectiva de género. ¿Su perspectiva de género puede condicionar su juicio, su juicio, me refiero a su buen juicio, a hablar de juzgar a alguien? La perspectiva de género es obligatoria, es obligatoria a la hora de interpretar y aplicar las leyes para poder llegar a una decisión justa. ¿Su activismo en este asunto puede perturbar su forma de juzgar un asunto que tenga que ver con discriminación? Si se refiere al activismo feminista, el activismo feminista es una teoría radical que lo único que persigue es la igualdad absoluta entre hombres y mujeres y la proscripción de toda la discriminación. En base a eso, más nos vale que este activismo se lleve a nuestras sentencias, porque es una teoría de los derechos humanos y nuestra principal función como juezas y jueces es defender los derechos humanos. Y una última cuestión, ¿está a favor o en contra? Y le pido ya aquí, aquí una de las 12 posiciones. ¿A favor o en contra de las cuotas? Radicalmente a favor, porque mire, si en 40 años de constitución no hemos sido capaces de una forma natural a que exista una representación equilibrada en todos los estamentos sociales, porque las mujeres no somos un 5% de la población o un grupo reducido, somos la mitad de la población. Si eso no se ha conseguido de forma natural, habrá que implementar medidas de acción positiva, que por cierto, están en nuestras leyes y la Unión Europea también recoge las medidas de acción positivas como medidas temporales para lograr esa igualdad, que pierden efectividad, obviamente en el momento en que haya una representación equilibrada en todos los estamentos de nuestra comunidad, de nuestra sociedad y de nuestro sistema. Es la única medida que ha demostrado ser útil para conseguir una representación igualitaria. Pues no les despido todavía, porque me gustaría que se quedasen y escuchasen precisamente lo que tienen que decir nuestros debatientes sobre este asunto, porque les voy a lanzar también esta pregunta a las personas que nos acompañan aquí esta noche, las cuotas. Hemos escuchado a nuestras dos invitadas esta noche que están a favor. ¿Alguien que esté en contra de las cuotas? Sabes que no es que estemos en contra, es que no hemos necesitado tener cuotas para estar en las listas electorales, en puestos de responsabilidad, por ejemplo, antes dije el Congreso, el Senado como Presidenta, yo misma he sido de momento la única alcaldesa que ha tenido las palmas de Gran Canaria, y eso fue en el año 2003. Yo creo que los partidos lo que tienen que hacer es presentar a las personas por mérito y por capacidad, y no tenemos que ser ni... De hecho ya la ley lo establece, establece ya un 40% como mínimo, o sea, un 60% como máximo y un 40% como mínimo, y de hecho las candidaturas ya se hacen así. Yo creo que las mujeres tenemos que estar en los puestos... ¿La discriminación positiva es discriminación, al fin y al cabo, en su opinión? Bueno, yo creo que... Yo acepto que la ley está para hacer las candidaturas y en muchas ocasiones no todo el mundo quiere formar parte de las candidaturas, porque a veces tampoco es muy fácil, ¿eh? Bueno, vamos a ver, mérito y capacidad. Estoy un poco, de verdad, es cansado, pero seguimos, da igual, lo volvemos a explicar. Es que, ¿sabes qué pasa? Porque en tu partido no está por mérito y capacidad. No, no, es que en los años que llevamos de democracia, en las que pongo, si quieres, en primer lugar a mi partido, ningún problema, el problema es que las mujeres no estaban. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? O sea, tú dices que los partidos propongan. El problema está en que no se proponían. ¿Y por qué no se proponían? ¿Por qué no teníamos méritos ni capacidad? ¿Qué es lo que está pasando? Y al Partido Popular le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo, Pepa, le pasa lo mismo. Entonces, siempre nos agarramos a decir lo del mérito y capacidad como si las mujeres no tuvieran mérito y capacidad, lo cual es algo que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, que es tener que demostrar el doble, tener que demostrar nuestra valía, porque ese mérito y capacidad de todos esos hombres que durante años han estado ocupando esos puestos, nadie se los ha cuestionado nunca. Nadie le pregunta si tienen mérito y capacidad, pero sin embargo, cuando una mujer llega, se le mira el currículum con lupa y tiene que demostrar el doble. Y si no está, es porque no tienes mérito y capacidad. No, mira, acaban de poner ejemplos de un montón de sectores. Acaban de poner un ejemplo, Elena Valenciano, el partido la ha vetado para que no sea presidenta del Grupo Europeo. De un montón de sectores, Pepa, no intentes llevar el debate al beneficio. Pero sí, y tenemos un problema en el Partido Socialista, porque el Partido Socialista vive en una sociedad que es... Tengo que pararlas aquí, pero solo un momento, solo un momento. Hay muchas manos levantadas, hay posibilidad de que intervengamos también, incluso con nuestras dos invitadas sobre este asunto que no ha terminado. Solo se va a tomar una pausa, la justa para la publicidad. Enseguida volvemos. Era la única conductora que había, mujer chofer. En Guaguas, la única en España. ¿Ah, sí? Sí, sí, me parecía, vete a fregar, pero estás con un trabajo de hombre. Es verdad que lloré, porque he escuchado comentarios como... Mira, ¿qué hace una mujer en un barco de pesca? Mira, a ver si te rompes una uña. O veas, esta no va a durar mucho aquí. El corazón es agua. 11 menos cuarto de la noche. Buen momento para continuar debatiendo sobre este asunto que nos ocupa hoy, la desigualdad que todavía permanece entre hombres y mujeres en muchos ámbitos, en el laboral y ahí ya saben también, en el familiar. Y ahí está esa huelga del próximo 8 de marzo, convocada precisamente para protestar contra estas desigualdades. Hemos querido hacer una radiografía de la mujer canaria frente a este problema. Efectivamente, Roberto, vamos a hacer una radiografía porque esa desigualdad de la que estamos hablando entre hombres y mujeres es tangible, se puede ver y se puede sufrir. En Canarias hay más mujeres que hombres, concretamente 14.628 y además viven una media de 5 años más. Son más, viven más, pero cobran menos. En sus pensiones de jubilación las mujeres reciben 450 euros menos de media en toda España. Y si nos referimos a las pensiones no contributivas, los datos son aún peores que estos porque el 75% de los receptores en Canarias son mujeres y no llegan a cobrar ni 350 euros. Estos datos objetivamente reflejan una menor cotización en la vida laboral de las mujeres. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque las mujeres copan las jornadas a tiempo parcial. Siete trabajadores y medio de cada diez son mujeres. Y también son ellas las que en el archipiélago tienen una menor tasa de empleo, en concreto un 11% menos en el último trimestre del pasado año. El nacimiento de los hijos o el cuidado de los dependientes son para las mujeres causas determinantes, tanto en la elección del tipo de contrato laboral como en la decisión de abandonar el trabajo, algo que sin embargo, en cambio, solo afecta al 2% de los hombres. A todo esto hay que añadir, además, la brecha salarial. Las mujeres en Canarias cobran un 16% menos que los hombres. Estos datos no concuerdan con la formación de los canarios porque, sin embargo, son ellas las que estudian más y las que más títulos obtienen, al menos en las universidades públicas del archipiélago. Ni ese alto nivel de cualificación ni la ley de igualdad han sido suficientes para que las mujeres accedan a cargos directivos. Ni siquiera los organismos públicos, nada más y nada menos que el 80% de las empresas públicas no cuentan con el mínimo exigido de mujeres en sus consejos de administración. Pensiones y sueldos inferiores a los hombres, cargas familiares, techos de cristal y, además, el 49% de las mujeres canarias en edad laboral están en riesgo de exclusión social. ¿Hasta cuándo la mujer tiene que seguir sufriendo tanta desigualdad, Roberto? Ahí están esos datos que confirman este asunto, pero estábamos debatiendo sobre las cuotas. No sé, Agustín, parece que dentro del mundo empresarial no se ve como la solución, ¿verdad? Yo creo que la solución está más en políticas públicas, políticas de concienciación, resolver costumbres socioculturales y, desde luego, mucha política activa de empleo, de educación, de formación, medidas fiscales, incluso resolver los temas de dependencia para que nos lleven a la igualdad, que la iremos conquistando poco a poco. Yo creo que es muy difícil conquistarlo. Ya mejor lo dejamos para otra vida, ¿no? Nos resignamos y para la otra vida, ya, pues, a lo mejor lo conseguimos. O sea, esperamos un poquito, relajaditas, no se me estresen, oigan, y a lo mejor consiguen de aquí a la otra vida, pues, que haya igualdad, que podamos cobrar lo mismo, que tengamos reparto y la conciliación. Espero que no estés poniendo eso en mi boca. Espero que no estés poniendo eso en mi boca. Tranquila, vamos, relajadito, no nos estresen, porque no es ni lo que he dicho ni lo que pienso. Espero ser ser humano y no transformarme en gato. A ver, Agustín. Podré tener los mismos derechos. No, yo lamento que tú pienses eso. Yo no pienso que deba ser así. Yo creo que tiene que ser mucho más rápido y espero no verlo en la otra vida. Espero poderlo disfrutar en esta. Pero creo que las cosas se consiguen con tiempo. Es inevitable. Y si tomamos pedidas de acción positiva. Es lo que estoy pidiendo. Claro, pero es que las cuotas son eso. Pero es que las cuotas son eso. Medidas políticas de políticas públicas inmediatas. Pero que son las cuotas. Una política pública inmediata. Bueno, pero es que tú crees en la cuota, yo creo en otra cosa. A lo mejor lo mío lo consigue más rápido que lo que tú propones. Yo voy a buscar el mismo fin que tú estás buscando. A lo mejor yo estoy equivocado o estás equivocada tú. Es el mismo fin, pero con más tiempo. No, no, no he pedido tiempo. Para el legislar no se falta tener cuotas en el Parlamento. Yo te pido que no ridiculices mi opción. Además somos más mujeres ya que hombres. ¿Cómo caza a lo mejor la libertad de empresa de un empresario o en un momento dado la obligación de mantener una cuota? Mayer, ¿te ves correcta? Yo creo que sí que esto hay que darle por lo menos ahora un empujoncito, ¿no? Y yo creo que tenemos ejemplos a nuestro alrededor. No sé si se llama cuota, se llama discriminación positiva o qué se llama, pero desde luego si queremos que esto avance un poco más rápido hay que darle un empujoncito. Porque lo que estamos viendo a día de hoy es que nos falta todavía mucho para avanzar. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues desde luego con medidas como antes ha apuntado la jueza de educación desde la base. Igual que estamos educando a nuestros hijos, por ejemplo, en la concienciación medioambiental. Ahora vemos cómo nuestros hijos nos enseñan a los mayores dónde tenemos que depositar la basura. Oye, pues están los pequeños educando a los mayores. Pues a lo mejor también por ahí tenemos que empezar. Pero desde luego, si queremos que avance rápido lo de los puestos directivos, hay que darle un empujón. Y eso puede ser legislar a favor de esa línea. Sí, yo creo que estar discutiendo en estas alturas si las cuotas funcionan o no funcionan es un poco absurdo. En todas las políticas antidiscriminación en todo el planeta que han funcionado y se han establecido se basan en la aplicación de cuotas. Ese es el hecho. Las cuotas son también una política pública. Son políticas que deciden las entidades públicas y que tiran para adelante. A mí, fundamentalmente, lo que me preocupa del tono del debate social sobre este asunto es que hay dos formas de plantear esto. Una forma es intentar hacer un diagnóstico de lo que realmente ocurre. Establecer cuál es en estos momentos, en el momento actual, el elemento central que determina la situación de desigualdad de la mujer. Que yo creo que está basada fundamentalmente en el tiempo que la mujer tiene que destinar a actividades que no permiten su propia promoción laboral, profesional, intelectual, académica. Esa es la clave del asunto. Y había que intentar insistir por todos los medios para que aquellas mujeres que lo deseen, aquellas que lo deseen, porque no todas tienen las mismas percepciones o los mismos deseos, puedan trabajar en igualdad de condiciones sin perder ni un... Permíteme que introduzca a Gloria y a Carla. ¿Puede haber el riesgo de que la admisión de cuotas vaya en contra del mérito, del mérito laboral de cada persona? Que alguien pueda pensar, está aquí por la cuota, por la obligación de la cuota, no completamente por su mérito laboral. Es una falacia contra poner cuota con mérito y capacidad. Precisamente con la cuota lo que se pretende es paliar una discriminación que hace que mujeres con iguales o superiores méritos y capacidades no lleguen a los puestos de responsabilidad y a los puestos de poder. Lo hablábamos antes, Roberto, existen, y es evidente, ámbitos tremendamente feminizados como es la justicia, como es la sanidad, llenas en su base y en sus cargos medios de mujeres, de repente llegamos a los cargos altos y solo aparecen hombres. Resulta particularmente llamativo en enfermería, por ejemplo. Inmensa mayoría de mujeres y sin embargo cuando uno ve la dirección del colegio de enfermeros son enfermeros y son la mayoría hombres. Ahora que hablamos de empresa privada también, no solo empresa pública o cargos públicos, sino de empresa privada también. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos, desde que se introduce la discrecionalidad se introduce la discriminación y la cuota lo que viene es a compensar esa discriminación para que efectivamente haya mérito y capacidad. Yo por resumir mucho el tema de la cuota, donde se ha aplicado hay más equilibrio por sexos en la composición de lo que sea, vea ese parlamento y donde no se ha aplicado hay más desequilibrio. Y no le doy más vueltas al asunto de las cuotas porque realmente yo también estoy más interesada ahora en otras cosas. Concretamente en las cifras que han salido ahí, pues por ejemplo de precariedad. Entiendo que la precariedad, por ejemplo laboral, la poca cotización que tienen las mujeres por las jornadas reducidas, etcétera, no siempre estamos hablando de jornadas reducidas elegidas, de jornadas parciales elegidas por las mujeres. Hay también indicadores que nos dicen que las jornadas cogidas obligatoriamente también son mayoritarias en el caso de las mujeres. A mí me interesa mucho ese tema y sí que quiero insistir en una cuestión, que en esta huelga digamos el tema central que hemos pretendido poner es precisamente el tema de los cuidados. Es la cuestión de que en el centro de la vida, de la vida humana, debe estar lo importante y no lo no importante. Y lo importante, lo más importante de todo en la vida humana, lo más importante para la economía, lo más importante para el planeta son los cuidados de las personas. Se observa y hay datos que lo corroboran que entre los jóvenes parece que hay un concepto machista, un concepto contra la igualdad de la mujer que parece que va en aumento, por lo menos los datos indican que está repuntando. Vamos a hablar con una psicóloga que va a explicarnos algunos datos sobre este asunto, se llama Cristina Ginoria, psicóloga de la Asociación Mujeres en la Urisilva. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Estos datos que repuntan, ¿son ciertos? Entonces, ¿se observa efectivamente un comportamiento machista entre los jóvenes? Efectivamente, se observa. Bueno, yo creo que las compañeras ya nos dieron antes una clave, ¿no? Es decir, la expresión máxima de la desigualdad es la violencia de género. La violencia de género es un problema social de primer orden que vamos a esperar de las nuevas generaciones. Pero, ¿de dónde beben estos jóvenes para llegar a esos comportamientos cuando... Claro, hace años, a lo mejor no se hablaba de este asunto, pero es que en los últimos años se educa, se habla a los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pero es que tenemos quizás ese concepto erróneo de la igualdad conseguida o del espejismo de la igualdad o que educamos en igualdad y eso no es cierto, ¿no? Es decir, seguimos repitiendo la misma educación sexista, los mismos roles que están caducos y luego hay un peligro añadido, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos un acceso brutal a cualquier medio de comunicación, a cualquier red social y tenemos que preguntarnos qué tipo de relaciones o qué tipo de prototipo de relación les estamos enseñando a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. ¿Y los padres detectan normalmente este comportamiento? ¿Son capaces de verlo? ¿Qué pueden hacer para enfrentarse a él? Hombre, yo pienso que un problema añadido es que ni los propios jóvenes, ni los propios chicos y chicas jóvenes detectan esas primeras conductas de violencia porque son conductas muy sutiles, son conductas de celos, de control y estamos normalizando todas esas conductas, ¿no? Es algo que parece que es bueno, bueno, pues un poquito de celos es que si no me celan o me quieren, ¿no? Ese tipo de cosas, las conductas de control, las conductas de celos es muy difícil detectar. Por último, Cristina, ¿existen comportamientos, digamos, machistas en los cuales no reparamos habitualmente y que a lo mejor les vamos inculcando a los más jóvenes? Pues sí, yo pienso que sí. ¿Por ejemplo? Los llamados micromachismos, ¿no? Es decir, en casa a lo mejor todavía se oye el típico del padre a la madre, te ayudo, ¿no? Es decir, ese te ayudo no, es una responsabilidad tuya, luego lo hago, no es que yo te ayude, ¿no? Son cosas muy sutiles, pero que siguen perviviendo. Ahí están, ahí están. Gracias, Cristina, por acompañarlos esta noche. Bueno, y nosotros vamos a continuar viendo distintas perspectivas de este asunto y con un reportaje, fíjense, que vamos a ver a continuación en el cual vamos a ver cómo mujeres se han enfrentado a situaciones muy difíciles, a lo mejor en otras épocas donde no había tanta comprensión sobre ellas. Manuel Martínez nos lo va a contar porque vamos a comenzar con su sección fuera de foco. Manuel, por favor, adelante. Un aplauso para Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Bueno, vamos a ver la historia de varias mujeres que lucharon ya no solo contra los estereotipos, sino contra su época, en muchos casos, ¿verdad? Y además que son mujeres únicas, pioneras. Cuatro ejemplos nos van a servir de ayuda para entender lo que se ha hablado esta noche en este tipo de tertulia. Mari, la primera mujer chofer de Guagua. Hortensia, la primera mujer piloto de Rallys de Canarias. Carmen, la primera patrona de Barcos de las Islas. Y una invitada muy especial. Se trata de la primera mujer transexual en casarse, la Marcela. ¿Quieres verlo? Claro, vamos allá. Únicas. Ahí las tienes, Roberto. Arroz, coles, que me quiero casar con una viudita de la calceta que sepa coser, que sepa borrar que lleve su aguja en el de lanzar. Arroz, con una viudita de la calceta Carmen, esta se podría decir que es tu casa. Sí, esta es mi casa, mi barco, mi niña, bueno, donde paso la mayor parte de mi tiempo y donde llevo siete años de mi vida metida. Sí, es verdad que no suele verse muchas mujeres que se dediquen a la mar y que estemos a bordo de pesqueros profesionales. Mi compañero, Vidal Quesada, pues me lo ofreció. Yo creo que fue más bien un reto. Y él no pensaba que yo fuera a durar tanto. Yo pienso que él me lo dijo, pues bueno, por decírmelo, y empecé a lo raso, raso, o sea, trabajando lo más duro, lo más sucio, haciendo las carnadas, limpiando, arreglando, y ya te vas metiendo más y más y más. Y me gustó, y me encantó, y me enamoré, y es muy, muy, muy difícil que me baje yo ahora de un barco. Esto es una joya, ¿no? 40 añitos tiene. Dios. Este coche es un coche, bueno, muy especial. No porque yo haya corrido en él, sino que se hicieron mil en Francia para una copa de rally. Y aquí, pues porque éramos los concesionarios, vinieron tres unidades. ¿Por qué ese conocimiento tan grande que tiene el mundo del motor? Bueno, casi, se puede decir que nací sobre tornillos. Yo vengo de una familia muy conocida del sector del automóvil, la familia Hernández. Y, bueno, lo mío estaba claro que eran los coches desde el principio. Piloto. Por tanto, de manera profesional, has competido. Yo me ponía un casco y me iba a entrenar y me fui también a la península a hacer el campeonato de España de rally. Y, bueno, algún trofeo trajimos para Tenerife. ¿Mujer? Mujer. ¿En un mundo de hombres? Totalmente, totalmente. Me ha pasado eso en el plano profesional también, no solo en el plano deportivo, ¿no? Pero, bueno, como todo en la vida, hay que echarle muchas ganas para adelante. Si tú eres una persona que tienes una afición o que te gusta una cosa, el sexo es lo de menos. Loca, me llaman mis amigos que solo son testigos. Loca, no saben lo que siento ni qué remordimiento se oculta en mi interior. Pues mira, Manolo, aquí tengo yo, pues, las cositas del carnaval. ¿Este año en qué primer te llevas? El primero. ¿Tú del primero no sales, no, Marcela? No, he tenido 14 primeros, dos segundos y un tercero. Luego anterior, llevo más de 40 años más, casi los 50 saliendo en carnavales. ¿Y este? Este, pues, es el de este año. Mira, por ejemplo, lo laborioso que estoy haciendo, por ejemplo. ¿Tú este trabajo lo haces tú? Sí, sí, claro. Empiezo con el taconcito. Esto me lo compré en Madrid hace más de 20 años y mira, para lo que me sirvieron. ¿De hace 20 años los estás utilizando ahora? En la calle Monteras, donde van las niñas de mala vida, allí compro estos zapatos, sí. Hay veces que tengo tardes de bajona, un poquito de depresión y el carnaval a mí es lo que me da vida. Pero tú participas en el carnaval, en el concurso de disfraces en la modalidad femenina. Sí, ahora sí, pero hace años me lo negaban. No es que me lo negaran, yo podía participar, pero con el nombre masculino. Y yo no me sentía identificada, que nunca me he sentido. Entonces yo no podía ir al concurso porque que anunciaran por la megafonía Marcelo Rodríguez Acosta, yo me podía cortar las venas. En ese crecer, hasta convertirte realmente en una mujer, con esa identidad y ahora, con ese reconocimiento jurídico, que es un derecho, para llegar hasta ahí, ¿por qué tuviste que pasar? Pues por muchas cosas, por muchas, pues por pasar, por ejemplo, de un mes, estar 26 días en comisaría. ¿Por qué? Por sospechas, hacían redadas, nos cogían, pues nos cogían 8, 9, 10, 4, las que les apeteciera a ellos, porque había días que tocaban redadas y como cabras a la bombona de la época. ¿Y sospechas de qué? Pues dímelo tú, dímelo tú, dímelo tú, no existían ganólogos. Marí, ese fue el primer micro en el que trabajaste. El primero. Antes de eso, ¿qué habías hecho? Cabaparra y viña, y ahora con una yunta de vacas, y todo eso. O sea, si tuviéramos que hablar del inicio de Transportes, Marí, ese micro... ¿Cómo empezó todo, Marí? Estaba mi hija, que era pequeñita, y me dice, no tengo un problema, porque el que me está haciendo el transporte se va para África, cuando se iban a ganar dinero. Y yo le digo, ah, bueno, si usted me da a prestar 20.000 pesetas, yo compro un micro, reparto el pan de madrugada, y después, de allá de Ravelo para acá, yo traigo a los niños, y ahí empecé. No es como ahora, en ningún sentido, porque, entre otras cosas, se trataba de una mujer. Sí. ¿Sabes lo que más me llama la atención de toda mi historia? de que a mí no se me daba una tarjeta para tener servicio público, porque yo era mujer, y en Franco, tú sabes que la mujer es el nombre, y yo decía, claro, salgo con el micro, sin tarjeta, y me multaba. Mira, yo era, lo más lejos que había ido de la esperanza, era la laguna, pero yo he sido siempre... puerta con puerta. Cogí un... me voy, cojo un taxi, me voy al aeropuerto, con... me subo a... en mi vida había salido, ¿eh? ¿No había viajado nunca? Nunca, nunca. Entonces me fui a los nuevos ministerios, cuyo un taxi, le dije que me llevaron allí, porque ya me habían dicho que ahí es quien daba las tarjetas. Y entonces me salieron dos Javier, no se me va a olvidar la vida, y me dice, ¿usted es sudamericana? Digo, no, soy canaria. ¿Y a qué viene aquí? Mire, que allá no hay mujeres transportistas, y yo tengo unos micros, y yo no puedo salir porque no tengo servicio público. Y no les dan una tarjeta, no. Entonces me dice, venga para acá. Ahora se llevó. ¿Y te dio dos tarjetas de transporte? Me dio dos tarjetas, volví a correr otro taxi al aeropuerto. Todo eso vi yo de Madrid. Era, imagino yo, la única conductora que había, mujer chofer. No, en Guaguas, la única en España, que me llamaron para hacer una entrevista, la única en España. Fui la primera. Pero también pasa, ¿sabes? Porque a mí no me mandaban nada a fregar a mi casa, y yo limpia la casa cada vez que me ponían en la calle. ¿Ah, sí? Sí, sí, mi padre decía, vete a fregar, estás con un trabajo de hombre. Y me paraba y no me dejaban pasar. Sí, 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 yo eso lo pasé, pero mal. y yo como estaba montada en una guagua de 55 plazas, yo estaba más arriba que ellos. ¿Te sientes rara entre tantos hombres? Siguen comportándose como hombres como si no hubieran mujeres. En medio, hay muchas veces que a lo mejor hacen algún comentario o dicen, dicen algo, hacen algún gesto y yo me quedo mirando y me se echan a reír. Como si no importara porque realmente ya están tan acostumbrados a tenerme aquí. No todo va a ser color de rosa, es verdad que lo pasé mal, es verdad que lloré, que llorarnos malo, pero es verdad que lloré porque he escuchado comentarios como, mira, ¿qué hace una mujer en un barco de pesca? Mira, a ver si te rompes una uña. O veas, esta no va a durar mucho aquí. Pero a lo largo del tiempo te hace más fuerte porque llega un punto en el que dice, ya son años. ¿El peor momento que hayas pasado ahí en Altamar, lo recuerdas? Sí, lo pasé cuando falleció mi padre. Cuando falleció mi padre, yo estaba afuera, no me enteré cuando lo ingresaron y cuando ya estaba. De esas cosas que, yo no suelo llevar nunca el móvil a pescar. Y ese día tenía el móvil encima y no llegué y se murió mi padre y yo estaba afuera. Y vamos, me pesará toda mi vida. Son cosas que pasan. El mar te da y te quita naturaleza. Yo, es un poco soledad, siempre he estado soledad. Dices que has hecho de todo en la vida. Yo estoy marcada, pero muy marcada porque yo con 17 años me me casaron por dos vacas. ¿Te casaron? Sí, me casaron con un señor que me llevaba 22 años y yo con 17. Me casaron por dos vacas y un pedazo de terreno. Y yo no entendía nada porque una niña con 17 años no entiende nada en esa época. Entonces, pasé por una violación. Me marcó muchísimo, muchísimo. Mi padre, en la época de Franco, mi familia me repudió. Era el aflito de la familia por estar separada. Mi padre me dijo que me fuera. Puedes perdonar. Es fácil porque yo siempre digo que perdonar perdona a Dios, pero olvidar es difícil. Y después, como era la separada de la familia, me quedé sin familia. Les ha ayudado lo que tú no te haces una idea. Yo no sé lo que es el odio ni el rencor. No te imaginas lo que he ayudado a todos ellos. Fuiste la primera transexual en casarte. Ese fue mi orgullo. Ese y el haber logrado mi identidad como mujer fueron los grandes pasos de mi vida. ¿Cómo recuerdas el haber conseguido? Porque en la vida pensé yo poderme casar con mi marido. Vamos, en la época nuestra eso no lo pensaba. Ningún ser humano de este planeta no lo podía pensar. Mi marido, pues lo más, lo más, lo más, Manolo. Mi marido ha sido lo mejor que me ha sucedido en mi vida. ¿Cuántos años llevas con él? Por mis cosas buenas y mis cosas malas espero a que te lo muestro. ¿Cuántos años llevas viviendo con él? Pues ahora el mes pasado hicimos 36. ¿36 años? 36 años. El 5 de enero la víspera de Reyes del 82. Lo adoro. Lo adoro como él me me quiere a mí porque me siento querida. Puedo decirlo después de 36 años. Aquí está chulo el cochito. Estrenamos estos coches, los tres que vinieron aquí y quedamos todos en el mismo segundo. Y los otros dos eran chicos. Se enfadaron entre ellos porque decían que como una mujer iba a quedar en el mismo segundo que ellos. Yo nunca me sentí rara. Yo me sentía como pez en el agua porque a mí me gustaban los coches porque a mí lo de los coches era una cosa natural e intrínseca conmigo. Entonces yo nunca hay que ir más deprisa porque si no hay que ir más deprisa porque si no se para. Pero bueno, vas tú vas tú es el coche que va con velocidad. ¿Cuántos títulos conseguiste en la península afuera? Yo fui tres años al rally del RACE, al rally de España en el 74, 75, 76. Los dos primeros gané la copa de damas del RACE. O sea que fui allí y había otras mujeres corriendo y yo gané. No venderé mi empresa nunca, Artiles. Nunca, nunca, nunca moriré y ellas quedarán ahí porque es que la amo. Porque me ha quitado el no sentirme tan sola porque yo vengo ahí y tengo que repagar un motor y tengo que trabajar, yo trabajo, soy feliz porque es la que me da felicidad. Lo normal es que una mujer pueda conducir un coche de carrera, pueda levantar un motor y ajustar una bujía porque, ¿por qué no? Porque por ser hombre tampoco va a saber de mecánica. He luchado por salir adelante, he pasado mucho en mi vida y no tengo por qué arrepentirme de nada, de las cosas malas, no porque no se soluciona nada arrepintiéndome, ya están aquí y en este cuerpo, vivida, pasada, detenida, en prisión, en todas partes por ser lo que soy, porque no he estado por delitos en prisión. tú quieres hacerlo, tú quieres dedicarte al mar, tú quieres trabajar y al mar y a lo que tú quieras. Tienes la capacidad, tienes la fuerza, tienes la voluntad de hacerlo, hazlo y el sector pesquero no va a ser menos. Tú quieres dedicarte a llevar un marco de pesca, estudiatelo, curratelo, trabajatelo, lúchatelo y demuestra que tú vales para estar aquí y mejora cada día, mejora cada día, que nadie pueda decirte que tú no vales porque no sabes. No, yo no valgo porque tú no me dejas demostrar que valgo. ¿Se puede una persona, un preso, un condenado reinsertar? No. Sí. Una de las cosas que a mí siempre me chocó mucho es que no te das cuenta mientras que estás allí dentro. Cuando sales, tu mundo se había parado, pero el verdadero mundo, la verdadera situación es que el mundo no se paró. Y cuando los montan en los coches de la policía, que nos llevaban ya para los juzgados de Telde, pues a los calabozos, pues la gente aplaudía, claro, y no me aplaudían a mí, aplaudían a los agentes que habían procedido a la detección nuestra y entonces yo me di cuenta que estaba en el lado contrario, ¿no? Y nada más que llegué, es verdad, es cierto, nada más que llegué me puse a estudiar. La palabra reinserción para mí ahorita sería cero cartas de expulsión, arreglar mi situación legal, un empleo digno y traer a mi familia. Cuando llego allí, los veo cerrados, no sé, es demasiado duro, sinceramente, y cuando me comentaron ayer mismo se lo llevaron, no podías ni despedirte de tu hijo. Cómo me gusta la música que emplean en estos reportajes de fuera de foco. La semana que viene, por lo tanto, veremos gente que ha buscado reinsertarse, ¿eh? después de la cárcel. El problema, Roberto, y yo invito que la próxima semana no se lo pierdan, es que las personas que han estado en prisión y sus familiares, en la mayoría de los casos dicen que la cárcel de poco sirve para la reinserción y lo que es peor es que no están preparados para luego encontrar no solamente un trabajo, sino desarrollarse en la sociedad. Eso será la semana que viene, te invito a que no te lo pierdas. ¿Has oído hablar de los vehículos de alquiler sin conductor? Con conductor, perdón, con conductor. La competencia de los taxis. Los Uber. Que dicen que viene, que dicen que viene a Canarias, bueno, a los taxistas desde luego, esta posibilidad no les hace nada de gracia. De este asunto vamos a hablar dentro de un momento, después de la publicidad. Es imposible poner puertas al campo. Está claro que la libreización y las plataformas colaborativas van a llegar a toda la economía y plataformas como Uber o Cabify ofrecen los mismos servicios normalmente con mejor calidad y menor precio. Traería mucha precariedad en el sector tanto del taxi como de las UTC que ya están implantadas legalmente y eso mermaría la calidad de servicio en todos los sentidos. Continuamos con nuestro foco encendido a las 11 y 25 minutos de la noche. Vamos a analizar unas declaraciones que realizó la semana pasada nuestro invitado entonces que era el presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales. Algunas de sus afirmaciones han pasado por nuestro semáforo. Vamos a ver qué color lleva las afirmaciones de Antonio Morales dulce, si es el ámbar, el verde o el rojo. Pues vamos a verlo enseguida, Roberto, porque como dices es una de las polémicas de la última semana. Hablamos, como acaba de decir Roberto, pues de Antonio Morales y su gestión al frente del municipio Gran Canario de Agüemes. Hace unos días el presidente del Cabildo de Gran Canaria se defendía de las acusaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas cuando era alcalde de la localidad. Lo decía así. El informe habla de interpretaciones o precisiones acerca de los procedimientos administrativos. Acerca de los procedimientos administrativos. Nunca de ilegalidades. Nunca. No se está hablando de ninguna ilegalidad. Simplemente, ni contable ni penal, desde luego. Bueno, pues lo acaban de oír. El informe habla de interpretaciones o precisiones acerca de los procedimientos administrativos. Nunca de irregularidades. Pero tiene razón Antonio Morales que dice realmente el informe de la Audiencia de Cuentas. Vamos a comprobarlo y para hacerlo vamos al informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias publicado en marzo del pasado año en el Boletín Oficial del Parlamento Canario. Una auditoría del máximo órgano de fiscalización de la comunidad autónoma que pone en tele de juicio la gestión económico-financiera de la etapa de Morales como alcalde de la Villa de Agüímez en 2013. Si nos vamos hasta la página 6 de este boletín podemos ver, leer textualmente que el consistorio presentaba en su estructura administrativa y de control interno deficiencias y debilidades algunas contrarias a las disposiciones legales vigentes. Con esta información por lo tanto este lunes nuestro semáforo se pone en color rojo. La afirmación de Morales no se ajusta al informe de la Audiencia de Cuentas que señala procedimientos administrativos contrarios a la ley, Roberto. Bueno, pues vamos a hablar con un experto si te parece dulce si les parece a todos ustedes para que nos explique un poco qué es la Audiencia de Cuentas. En primer lugar que es el órgano que ha emitido esta gestión, este informe sobre la gestión del Ayuntamiento de Agüímez en la etapa de Morales como alcalde. Miguel Ángel Sánchez es profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de La Laguna. Señor Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Bueno, empecemos por ahí. Vamos a explicar qué es la Audiencia de Cuentas y cuál es su función. Bien, pues la Audiencia de Cuentas sencillamente es un órgano de control del Parlamento de Canarias y su función es fiscalizar la gestión económica y administrativa de las administraciones públicas. y bueno, esto lo hace pues a través de la emisión de unos informes que presenta en el Pleno del Parlamento pues de acuerdo con la ley tienen que ser hechos con absoluta independencia y autonomía. No se eligen caprichosamente las administraciones sino que bueno, pues hay un plan preestablecido, un plan anual preestablecido. ¿Y pueden defenderse las administraciones o pueden hacer alegaciones al informe de la Audiencia de Cuentas? Sí, sí, sí. La Audiencia de Cuentas emite un informe previo y lo presenta a la administración auditada para que haga las alegaciones oportunas y después las estudia y algunas las incorpora si las cree oportunas y si no, no. O sea que este informe en principio ya desarrolla la cuestión después de que se hayan presentado las alegaciones y se haya llevado a cabo la escucha del órgano del Ayuntamiento de Agüemes. Sí, 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 porque es que en este informe como en todos cuando ya son definitivos se están incorporadas las alegaciones que se han aceptado y las que no se han aceptado y se explica por qué no se han aceptado. Claro, se está refiriendo a este informe concretamente al Ayuntamiento de Agüemes en el año 2013. ¿Cómo selecciona la Audiencia de Cuentas las instituciones que fiscaliza? ¿Hay alguien que le diga cuáles tienen que fiscalizar y cuáles no? No, no, no. Esto todos los años se hace en las cuatro secciones de las que consta la Audiencia de Cuentas pues de acuerdo con las posibilidades que tiene y con las auditorías que ya se han hecho anteriormente bueno, pues establece un plan de auditorías y estas las tiene que aprobar el Pleno del Parlamento. Detecta debilidades la Audiencia de Cuentas y deficiencias en distintos aspectos. Le voy a nombrar tres que son en principio los que más destacan. Trece cuentas bancarias que no constan en la contabilidad oficial del Ayuntamiento. ¿Esto se permite? ¿Es posible hacerlo? No, la normativa contable lo prohíbe totalmente. Todas las cuentas bancarias, absolutamente todas, tienen que estar registradas y desarrolladas hasta el más mínimo detalle de ingreso y de gasto a través de la contabilidad todas, absolutamente. Otro aspecto, el segundo, el fraccionamiento de contratos para adquirir bienes o servicios. ¿Por qué está prohibido a la administración o no se permite a la administración fraccionar contratos? Bueno, los contratos, según la ley de contratos de las administraciones públicas, tienen que hacerse en un solo acto pues para defender precisamente la transparencia en la contratación, en la licitación. ¿Qué es lo que pasa? Que si un contrato se fracciona en lo que se llaman contratos menores, se pierde una parte del control y se pierde también la competencia, posibles competidores. Claro, que otras empresas no puedan competir. Claro, por eso es ilegal. Y por último, otra irregularidad que destaca, la prórroga del contrato una vez ha finalizado la duración establecida. ¿En qué circunstancias se puede prorrogar un contrato si es que se puede hacer? Vamos a ver, se puede prorrogar por causas de fuerza mayor, ha habido unas inundaciones, ha habido lo que sea y no se ha podido terminar de hacerla. Pero bueno, entonces, solamente en esas circunstancias de fuerza mayor, pero una vez que estas circunstancias desaparecen, inmediatamente tiene que ponerse otra vez a funcionar y incluso se le pueden penalizar al contratista si no lo termina pronto. Y es ilegal también porque le concede al contratista que ya tiene la contrata hecha, le concede cosas que no estaban en las bases de contratación, como por ejemplo la fecha de conclusión de las... O sea, que están muy tasadas las posibilidades de que se pueda probar. Muy tasadas y también es ilegal, por supuesto. Miguel Ángel, muchas gracias por habernoslo explicado además tan clarito. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos con otro asunto también polémico. Fíjense, en Baleares y en Canarias el sector del taxi está tratando de dificultar por todos los medios la introducción de este sistema de alquiler de vehículos con conductor que en su opinión les hace una competencia desleal. ¿Pueden hacerlo? ¿Realmente hay una competencia desleal con el sector del taxi? ¿De este asunto va dulce nuestro cara a cara de esta noche? Sí. Vamos a verlo. Cada vez son más las personas en el mundo que recurren a medios de transporte alternativos. Hablamos de plataformas tan conocidas como Uber o Cabify. Yo como usuario de Uber en la ciudad de Madrid estoy muy contento. Pero sí sé que funciona, sobre todo Cabify que es lo que más conozco, sí que funciona, sé que funciona bien, la persona se preocupa por el cliente, te llama si no llega puntual. Estas grandes plataformas de momento no operan en Canarias ya que la normativa autonómica es la más restrictiva de España. Sin embargo, los taxistas temen una llegada masiva de estos nuevos servicios que podría llevarles a la ruina. Totalmente en contra, no porque sea un mal servicio, pero considero que nos perjudicaría mucho a nosotros. Competir contra nosotros pues lo van a tener un poco complicado porque ya digo, las tarifas nuestras son muy bajas y tendrían que regalar los servicios. A día de hoy la ley en Canarias dice que por cada 30 licencias de taxis se permite un VTC, siglas que identifican a los vehículos de alquiler con conductor. En la actualidad, la provincia de Las Palmas cuenta con 94 licencias de VTC y la provincia de Santa Cruz de Tenerife con 85. Con estas cifras nos preguntamos, ¿necesita el archipiélago más licencias VTC? Somos economías débiles en comparación con lo que nos puede venir desde fuera. Nosotros simplemente queremos que se aplique la ley, que la ley sea para todos y que todos tengamos las mismas reglas de juego. Digamos que tanto los taxis como nosotros tenemos nuestro mercado pero está controlado, lo que no podemos permitir es que vengan empresas de fuera a romper ese mercado. Ahora la justicia podría darles la razón a las nuevas plataformas que han recurrido a esta restricción. Reclaman el derecho a la libre competencia. Esta posibilidad ha generado opiniones opuestas. En este caso, Uber y Cabify no tienen absolutamente ningún tipo de precios fijado, con lo cual trabajan con un algoritmo dependiendo de la demanda, pues elevan los precios. Esto para el taxi tradicional no debería ser muy difícil de competir. Si bien ellos están sujetos a las licencias que han tenido que pagar, obviamente el Estado debería revertir esas licencias y con ese coste el taxi podría competir en igualdad de condiciones contra estas nuevas plataformas. Por su parte, el gobierno de Canarias intenta prolongar las restricciones a través de la normativa autonómica. Vamos a fijar no solo en modificaciones legislativas que estamos estudiando, sino también en decretos que va a impulsar el propio gobierno de Canarias para que cada vez pues exista un mayor control, es decir, evitar el intrusismo. ¿Perjudica o beneficia la entrada de nuevas plataformas de transporte en Canarias? ¿Es posible el equilibrio? ¿Hay mercado para todos? Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Debemos dejar entrar estas plataformas en Canarias? ¿Cómo acabamos de escuchar en el vídeo? ¿Tenemos los clientes? ¿Tienen los clientes derecho a abaratar los costes? ¿O estamos haciendo daño al sector del taxi? ¿Estamos poniendo en riesgo esos miles de puestos de trabajo? Nuestro cara a cara hoy nos acompañan para debatir este tema. Francisco Reyes, Paco, acabamos de verte en el vídeo, tú eres presidente de la Confederación Regional de Taxis y Jesús de Lamo, economista. Ustedes, bueno, tienen opiniones muy diferentes al respecto. Jesús, tú, por ejemplo, ¿crees que deberían entrar? Bueno, vamos a ver, todo lo que sea la libertad de competencia en igualdad de condiciones, obviamente, no hablamos del intrusismo, que sería otro debate, es bueno para el consumidor, lo que haya libertad de elegir y que el consumidor ofrezca a quien da el mejor servicio al mejor precio. Yo creo que en eso ganamos todos, o sea que... Ganamos todos, menos los taxistas, Jesús. Bueno, pero vamos a ver, el conjunto estamos hablando de un beneficio social, ¿no? Entonces el taxi lo damos por perdido en esta batalla, yo creo que el taxi se puede adaptar también, o sea, lo que estamos hablando es que los beneficios que aportan esas plataformas los puede adaptar fácilmente el taxi tradicional, no le veo ningún inconveniente. Estamos hablando de cuestiones muy complicadas, o sea, estamos hablando de Uber y Cabify y no son en absoluto plataformas de economía colaborativa, como mucha gente cree, la economía colaborativa en Canarias se lleva haciendo hace muchísimos años y la economía colaborativa es que cuatro personas se pongan de acuerdo para ir en un vehículo a trabajar, o bien pagan la gasolina entre cuatro, o bien se comparten el coche y una semana lleva uno y otro a otro. Esto no tiene nada que ver con eso, aquí estamos hablando de que rompemos las reglas del juego, entre otras cosas porque nosotros estamos, nosotros como taxistas, hay una figura jurídica que es como estamos considerados, que es un servicio público impropio, nosotros tenemos que garantizar el servicio de las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre, y si no lo hiciésemos, las administraciones públicas tienen la potestad legal de regular ese horario. Jesús, ¿qué opinas? ¿Una entrada, pero regulada? Vamos a ver, el tema de la regulación del taxi es un tema que es histórico, o sea, es una cosa que viene de la historia de que al principio un vehículo costaba muchísimo dinero, desde el principio del siglo, hay primera, si no, ya me podrá corregir porque tendrá probablemente más datos que yo, pero desde el principio del siglo ya los ayuntamientos regulaban las licencias de taxi, o sea, que es algo que viene heredado del siglo pasado, ¿no? Con respecto a que Uber o Cabify, yo no vengo a defender ni a Uber ni Cabify, son plataformas que están ahí y el problema no es tanto de Uber o Cabify, sino que los usuarios, ahí donde hay Uber y Cabify, pues muchos usuarios optan por Uber y Cabify, ¿no? Y hay que preguntarse por qué, o sea, si yo fuera un taxista me preguntaría por qué yo que he estado en este sector y siempre he dado un servicio, de repente vende alguien nuevo que no tiene tradición y me consigue quitar parte de mi negocio, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo mal para que esas personas o esas compañías de repente compitan conmigo y me ganen en cierto sector? Jesús, quizás a lo mejor están intentando estas plataformas cubrir una carencia, un vacío que están dejando los taxis. Y nosotros en Canarias somos pioneros a nivel nacional de varias cuestiones, entre otras cosas la contingentación 1.30, fuimos en Canarias los primeros que la hemos hecho precisamente y abogamos por eso, además le hemos pedido al gobierno de Canarias que es exactamente la negociación que fue hacer a Mallorca que Baleares, Canarias, Ceuta y Malilla como región ultraperiférica tengan unas condiciones especiales de se le considera con el tema de la ultraperificidad, para que nosotros tengamos esas condicionantes especiales porque aquí no es igual que en el territorio nacional, de aquí no podemos saltar a ningún lado y aparte de eso estamos hablando económicamente nosotros estamos para poder subir las tarifas nosotros tenemos que justificar las tarifas o sea las tarifas nuestras no están desproporcionadas y no somos como en este caso Uber y Gabify que ha sucedido por ejemplo en Estados Unidos ha sucedido por ejemplo en Nueva York en Los Ángeles e incluso en Londres que cuando han llegado han llegado haciendo de un pin con lo cual es un problema y luego han multiplicado su precio y una desalizada por cuatro de este modo que nos explica Francisco que los taxistas sigan manteniendo sus privilegios sin que nadie lo que comenta Francisco es curioso cuando él habla que no pueden saltar uno que empieza a investigar un poquito y a enterarse de cómo funciona el tema del taxi bueno las licencias corríjame si me equivoco son municipales entonces los taxis en realidad no pueden no pueden coger un taxi de Santa Cruz no puede operar en la laguna si puede subir pero no puede coger o sea que es realmente un sector tremendamente regular pero también es curioso que investigando sobre el tema no solamente las asociaciones de taxi se oponen a la entrada de nuevos actores sino también se oponen a que haya nuevas licencias en el mercado y de hecho en los últimos creo que 20 años prácticamente el número de licencias se ha mantenido constante en 70.000 taxis que hay en toda España cuando obviamente la actividad económica ha sufrido vaivenes de altos y bajos hay más población y sin embargo el número de licencias permanece permanece constante y luego hay un dato muy curioso y es que el valor de estas licencias porque es un dato que hay que poner encima de la mesa se ha cuadruplicado en los últimos 20 años o sea una licencia de taxi viene a costar corríjame si me equivoco en la península no sé exactamente en Canarias unos 130.000 euros ojo porque estamos hablando de algo que cotiza en un mercado secundario cuando estamos hablando de un servicio público a mí me choca que una licencia se pueda traspasar de unas manos a otras y también hablamos de un sector en el cual hay trabajadores pero dejar entrar a lo mejor a estas plataformas Jesús no sería a lo mejor un capitalismo salvaje que al final acabaría con condiciones precarias para los transportistas en Canarias hay 5.700 licencias o sea estamos hablando de cerca de 8.000 familias que comen de ellos el tema de la regulación solo trae miseria porque si nosotros rompemos el mercado como usted está proponiendo vamos a un mercado de miseria que es lo mismo que está sucediendo en el transporte pero vamos a ver mire si nos vamos al liberalismo económico yo le pongo el ejemplo de lo que decía Milton Fringman que al final es básicamente el anarquismo encubierto que esas tesis se llevaron a cabo sobre todo en Chile cuando Videla dio el golpe de Estado y exactamente el liberalismo económico llevó a que la inflación se disparase un 300% si es eso lo que nosotros queremos romper el mercado para todos trabajar por debajo del precio y crear miseria y romper el estado de bienestar que tenemos en Europa pero yo le recuerdo que precisamente aquí en Europa han sido el tribunal europeo el que ha dicho que estas plataformas en este caso gracias Francisco gracias estamos viendo lo que opinan ustedes cada uno ha expresado su opinión en dos opiniones muy contrapuestas también queremos saber lo que opinan nuestros espectadores en casa acerca de este tema ustedes que creen debemos dejar que entre nuestras plataformas Mavi que opinan nuestros espectadores pues con respecto a esta pregunta Dulce la cosa en esta ocasión está bastante equilibrada el 57% opina que sí que sí que debemos dejar de entrar estas plataformas en Canarias frente al 43% que opina que no pues lo que opinan ustedes de casa gana el sí Roberto vamos a ver que opinan también nuestro público de hoy que nos acompaña bueno pues les pido que se identifiquen con el color del sillón de nuestro invitado como hacemos siempre si están de acuerdo con que se permita totalmente la entrada de este tipo de compañía muestren la tarjeta azul si están en contra de la tarjeta roja y que lo muestren venga adelante lo podemos mostrar ahora sobre la marcha está muy igualado el resultado mira yo casi te diría Dulce que veo un poquito más de rojo un poquito más de rojo un poquito más de personas que se oponen a que entre este tipo de plataforma pues están de acuerdo con Francisco con el presidente de la confederación regional de taxis entonces efectivamente parece que aquí por lo menos entre nuestro público ha conseguido su apoyo bueno y también vamos a hablar de gran trabajar nuestro público sabe perfectamente que es lo que está pasando en este puerto de Fuerteventura después de que la borrasca y el temporal de mar de la semana pasada hundiese varias embarcaciones varias gabarras en ese puerto se ha intentado contener la fuga de combustible que portaban estas embarcaciones no se ha conseguido de todo incluso algunas manchas han salido de ese muro de contención que se ha puesto alrededor vamos a hablar a continuación de lo que se ha hecho y de lo que se podría haber hecho respecto a este asunto emplazamiento en la historia de Fuerteventura el puerto de Gran Tarajal ha sido y es la gran esperanza de los vecinos de la localidad para dinamizar y relanzar la economía municipal en más la tormenta del pasado mes de febrero dejaba grandes destrozos en el puerto tras la decisión por Capitanía Marítima de no permitir el fondeo de las embarcaciones en el exterior finalmente ocho de las nueve embarcaciones terminaron hundidas o semi hundidas generando un grave peligro de contaminación y por tanto desaladoras paradas como medida de precaución se veía venir y es que lo decíamos lo anunciábamos los pescadores entre ellos yo digo ya los cogeremos ahí delante de la rampa del bar de la cofradía y ahí está lo raro el milagro hubiese sido que no hubiese pasado esto esto no es mala suerte son barcos de trabajo portuario que venían a hacer una escala temporal en el puerto de Gran Tarajal nosotros no nos opusimos en ningún momento porque siempre hemos defendido la reactivación de la actividad comercial del puerto nuestra posición va a cambiar porque sabemos que este mazazo que acabemos de recibir imagínense usted que naviera que haga el turismo de cruceros que en Canarias se hace en invierno va a mirar hacia el puerto de Gran Tarajal puertos canarios y la propia consignataria aseguran que solicitaron el fondeo exterior o una alternativa a dejar las embarcaciones en el muelle mientras desde Capitanía Marítima aseguran que solo se solicitó el fondeo una situación que según ellos podía haber generado un riesgo mucho mayor nosotros nos enteramos de que los barcos estaban sin tripulación en situación de la IDAP inmovilizado cuando empezó el accidente el fondeo fuera de puerto cuando viene un temporal máxime teniendo en cuenta que los barcos no tienen ni tripulación ni propulsión es una barbaridad eso es repugnante desde el punto de vista profesional náutico en ese caso nosotros habríamos tenido que intervenir con nuestros medios de salvamento poniendo en grave gravísimo peligro la seguridad de nuestras tripulaciones en la actualidad el esfuerzo de todos se centra en trabajar conjuntamente para que la costa de Tuneje vuelva a lucir clara y limpia pues aprovechando que pasaban por aquí Mayer Trujillo y Paco Pomares vamos a hablar de este asunto porque miren que se sabía que venía un temporal de mar fuerte y claro lo que muchos se preguntan es cómo es posible en primer lugar les planteo esta cuestión si es que la ven de esta manera que no se permitiese salir a las embarcaciones de allí y si se sabía que no había abrigo suficiente para ellos el capitán marítimo de la provincia de Las Palmas lo ha dicho con absoluta claridad la posibilidad de sacar las barcazas de sacar las barcazas no en medio sino dos días antes y dejarlas fuera es una posibilidad que comporta más riesgo que dejarlas dentro ustedes recordarán cuando se produjo el incendio hace dos años en el 2015 del Nagenhof que bueno que la decisión de la comandancia perdón de la capitanía de marina fue sacar el barco y alejar el incendio de la costa luego el barco se hundió y produjo una marea de grasas y de gasóleos y fue el oil que contaminó la costa si sacas las barcazas fuera y las barcazas que no tienen tripulación que no tienen sistema de propulsión propio las dejas fondeadas y les ocurre fuera lo mismo que les ocurrió dentro y habría sido muy probable pues si les ocurrió dentro imagínate fuera podían haber colisionado contra la costa y haber hecho un destrozo terrorífico claro y además cuando lo de lo LEF se cuestionó que se alejara a 15 millas del sur de Gran Canaria de Maspaloma y se hundió a 2700 metros de profundidad que nos costó un dineral me parece que eran 43 millones de euros las acciones incluso con robots submarinos para actuar a esa profundidad ahora la pregunta es quien autoriza si ese puerto no estaba preparado quien autoriza que esas embarcaciones atraquen allí el puerto si está preparado vamos a ver el problema está en que hace algunos años cuando había dinero en esta región y con fondos europeos en muchos casos se construyeron muchísimos refugios pesqueros transformados luego en puertos de Canarias esa proliferación de muelles que tienen en realidad muy poco uso al final requiere que los puertos tengan un determinado uso de hecho en Gran Tarajal lo que se reclama es que se convierta en un puerto deportivo y un puerto para cruceros fíjate tú si da así el muelle que es lo que ocurre que el temporal vino con viento sur y ningún puerto de las islas está suficientemente preparado para un temporal de tiempo sur muy fuerte menos un puerto menor como es el puerto de Gran Tarajal pero desde luego que había autorización para que las gabarras estuvieran allí pues está diciendo no gabarras muchos vecinos dicen que no debería haberse autorizado que no deberían estar allí y tras dos millones que hemos escuchado todos los días ¿para qué sirven los muelles si no se pueden depositar los barcos dentro? lo que pasa es que al final estamos tan obsesionados por encontrar responsabilidades quizá yo pienso que a lo mejor había otro muelle que pudiese albergarlo con más seguridad por encontrar responsabilidades antes que por alegrarnos del hecho de que se ha producido una solución que al final ha evitado que el impacto fuera muy grave porque lo que se ha hecho ha sido concentrar los vertidos en la zona del puerto ya prácticamente se han eliminado un porcentaje muy alto de vertidos se han vaciado las 40.000 litros de la barcaza que no se había hundido y que no estaba a la deriva se han controlado las barcazas hay cuatro se están sellando ya con buzos hay que resignarse a que no se podía haber hecho otra cosa con esas embarcaciones yo vuelvo a lo mismo aunque Paco efectivamente está apuntando que tenemos tantos puertos que hay que darle una utilidad y hay que darle un rendimiento pero yo hubiera yo vuelvo a lo mismo o sea quien concede esa autorización y el que concedió la autorización sabía los riesgos porque hemos escuchado por ejemplo el presidente de la cofradía de pescadores que lo había advertido en varias ocasiones señores estos barcos aquí son un riesgo porque no estamos hablando tampoco de cualquier barco estamos hablando de unas gabarras donde tienen unas maquinarias encima que cualquier inestabilidad y más un mar del sur como hemos comentado puede provocar lo que provocó entonces yo me preguntaría esto y la persona o el responsable de ese puerto que autorizó que esos barcos esas embarcaciones atracaran ahí no tiene ninguna responsabilidad y que ellos y que esto haya sucedido creen que dejan más cerca la posibilidad de que este puerto en concreto se dedique más a cruceros y embarcaciones de recreo que es lo que se pide yo sinceramente creo que lo que ha ocurrido es que por parte digamos de los vecinos y de la gente de Gran Tarajal y de la zona de Tunés lo que se está intentando es poner en valor la situación producida e intentar como compensación al daño teórico porque en realidad el daño ha sido de momento y si las cosas no se complican el daño ha sido escaso y muy controlado pero intentar que esto sirva para que el gobierno de Canarias se plantee la posibilidad de crear un puerto de cruceros o protorizar la llegada de cruceros pero miren no podemos montar muelles de cruceros en todos los muelles pesqueros que hay en el archipiélago porque es que no tiene tampoco demasiado sentido no hay canalización para eso miren yo creo que al final lo que nos está ocurriendo es que nos hemos empeñado pero un segundo concluyo nos hemos empeñado en que todo tiene una responsabilidad y hay veces que hay cosas que son imponderables es imponderable que haya un vendaval como el que se produjo y que se produzcan daños las fracazas llevaban allí un montón de tiempo no se metieron dos días antes perdona Mayer porque la actualidad de la semana viene tan cargada de cosas que me dicen de las pensiones de ese pleno que se pide de Podemos Mayer y el presidente del gobierno no solo dice que sí sino que lo hace suyo y dice vamos a hablar de esto en diez días aproximadamente no oye estamos cambiando espera Mayer espera una pausa y enseguida volvemos para debatir sobre las pensiones tema de actualidad aquí en El Foco no tardamos aplausos vamos a continuar hablando del tema de las pensiones ese tema en el que todos parecen estar de acuerdo que hay que arreglar pero miren por donde nadie arregla por lo menos por el momento Podemos pide una comparecencia del presidente del gobierno y el presidente del gobierno la asume como propia y dice que va a ser la comparecencia más importante o el debate más importante dulce de la legislatura ¿qué ha pasado con esta propuesta? Sí Roberto efectivamente fíjate diez días ese es el plazo que se ha marcado Mariano Rajoy para responder a todas las preguntas sobre el estado de las pensiones así lo anunciaba el presidente un monográfico sobre pensiones yo quiero celebrarlo en diez o doce días vamos a hacer un debate para explicar cómo está el tema de las pensiones cuánto se puede subir cuánto no se puede subir y qué se puede hacer una comparecencia que coloca el foco de atención a mitad del presente mes de marzo y que Rajoy hace petición de la formación de Pablo Iglesias me lo ha pedido Podemos para hablar de la sostenibilidad de las pensiones pero yo quiero un debate general bueno un debate que el presidente ha tildado como el más importante de la legislatura y con el que pretende explicar los motivos por los cuales las pensiones no suben más de un 0,25 este año ante esta confirmación por parte del gobierno las reacciones de los partidos de la oposición no se han hecho esperar la formación de Albert Rivera recoge el guante y acepta el monográfico aunque con ciertos matices más duros han sido desde el Partido Socialista esto decía su portavoz en el Congreso Mariano Rajoy viene al Congreso de los diputados lo hace absolutamente a rastras ante la presión de las fuerzas parlamentarias que hemos estado haciendo oposición y poniendo sobre la mesa el tema de las pensiones y también ante los movimientos que está habiendo en la calle y como no podemos que ve como su petición al Partido Popular de celebrar un pleno sobre las pensiones no ha caído en saco roto Pablo Iglesias compartía en su Twitter esta entrevista a Noelia Vera diputada de Cádiz y en la cual se congratula de la celebración de este monográfico en todo caso es una victoria moral para los miles y miles de pensionistas que están manifestándose en la calle son ellos y son ellas las que han conseguido que el tema de las pensiones por fin se ponga en el centro de la agenda política y este fin de semana en Tenerife con motivo de la escuela de invierno del Partido Popular Mariano Rajoy ha vuelto a pronunciarse sobre este tema esto ha dicho el presidente Los que llevaron a este país muy cerca de la quiebra y a punto de un rescate europeo como el que vivieron otros países de la Unión ahora nos quieren dar a nosotros lecciones de creación de empleo y de pensiones yo no acepto las lecciones del Partido Socialista Pero este que acaban de escuchar no fue el único recado que mandó al Partido Socialista Y algunos se creen que los problemas se solucionan sacando la gente a la calle son los mismos que cuando gobernaron mandaron a la calle nada menos que a 3 millones y medio de españoles Bueno lo que está claro es que las pensiones están siendo protagonistas de la actualidad política ¿Servirá el debate para solucionar la sostenibilidad del sistema? ¿Los partidos políticos firmarán un pacto de no agresión con este tema Roberto? Pues no sé yo Dulce se lo vamos a preguntar a nuestros invitados de esta noche junto a Mayer y a Paco se incorporan Socorro Beato por parte de Coalición Canaria ¿Qué tal? Socorro Buenas noches Mariano Cejas de Ciudadanos Hola Mariano Buenas noches Sebastián Ledema del Partido Popular Sebastián Buenas noches Un saludo a todos Y está con nosotros Cristo Dorta también del Partido Socialista Cristo ¿Qué tal? Buenas noches Hola Buenas noches No sé yo si ustedes ven esta situación más cerca de un pacto de Estado o de un ariete político con las pensiones como excusa a ver Socorro Bien las pensiones están siendo protagonistas los pensionistas están siendo protagonistas y la cuestión es solucionar el problema actual llevan muchos años con un incremento pírrico de un 0,25% sosteniendo a la familia ayudando en toda esta crisis a sostener la familia pero el problema de las pensiones es mucho más profundo es un problema de sostenibilidad de las pensiones el problema es ahora y el problema es dentro de 10, 20 años cómo van a ser esas pensiones cómo van a estar esas pensiones y el asunto requiere mucho consenso y mucho diálogo y no una utilización partidista Mucha valentía también porque claro a lo mejor hay decisiones ahí que son un poco impopulares o más o menos impopulares para unas soluciones que vamos a ver Mariano a lo mejor dentro de 20 años o unos resultados que vamos a ver dentro de 20 años A nosotros lo que nos gustaría sobre todo es que no se tiren los pensionistas a la cabeza como parece ser que están tirando esta semana que si uno sube un 1,5 y el otro sube 0,25 el problema de las pensiones tiene varias derivadas y es que cada vez más las pensiones son más altas cada vez vivimos más más años y los salarios son más precarios para tener buenas pensiones tenemos que tener buenos salarios y no solamente significa tocar el tema de las pensiones por ejemplo hemos propuesto un incremento en lo que es los rendimientos a nivel del impuesto sobre la renta de las personas físicas que por debajo de 14.000 euros no se pagan impuestos esto supondría para los pensionistas ahorrarse 60 euros al menos para el 22% de ellos que cobran menos de 14.000 euros es decir hay otras medidas pero sobre todo tiene que ser un debate en un sitio que es el pacto de Toledo un debate que permita sostenibilidad de futuro y un debate que permita estudiar bien las condiciones lo sacarían de la lucha política lo sacarían del Congreso a lo mejor es que tiene que salir no, no, no digamos hay un sitio que es el pacto de Toledo claramente que está ahí pero lo que hay que tener sentido de Estado y decir oye tenemos que tratar las pensiones a largo plazo y mensarlas Sebastián esto no es un debate nuevo hace algunos años hace 10 o 15 años también se produjo este mismo debate de las pensiones de la sostenibilidad ¿se acuerdan? aquel ministro del Partido Socialista que decía que empezáramos a contratar pues contratos privados pensiones privadas se produce cada vez que hay una crisis entonces la sostenibilidad de las pensiones va ligada al crecimiento del empleo y yo creo que el empleo se está recuperando se está recuperando es decir no es lo mismo las pensiones en un momento de crisis que las pensiones en un momento de recuperación económica y en base a esa consolidación económica estoy seguro de que se va a recuperar las pensiones los otros debates de subir o no subir es un debate un poco demagógico que no deberíamos separarlo si hemos llamado ese pacto de Toledo que es donde deberíamos debatir realmente sobre el futuro de las pensiones no deberíamos sacarlo de ahí pero bueno la política es así dice el presidente del gobierno estatal Mariano Rajoy que plantear soluciones peregrinas Cristo es engañar a la gente ¿están ustedes de acuerdo? sí completamente de acuerdo eso es lo que ha hecho a lo largo de estos últimos seis años primero que nada vamos a dejar claro que las pensiones son un derecho es un derecho que nos reconoce la constitución y sobre todo es un derecho que nos ampara en la última etapa de nuestra vida en la que somos más vulnerables y es lamentable que pongamos a los pensionistas en el brete de decirle que bajamos sus pensiones en un momento en el que la crisis ha hecho mella en un sector muy amplio de la población las pensiones subir las pensiones no es demagogia es una necesidad no se puede vivir con 300 y pico euros ni con 600 euros en muchas zonas del país eso es lo primero y lo segundo cuando hemos entrado en este debate de bajar las pensiones o de esa reducción de pensiones o de la sostenibilidad del sistema en lo que estamos entrando es en el negocio de las pensiones eso sí que lo tenemos que sacar del debate porque el negocio de las pensiones es lo que lleva a que se quiera privatizar un sistema público de pensiones que ha funcionado durante muchísimos años frente a los sistemas privados que han ido quebrando uno detrás de otro pero parece dar la sensación Cristo Paco Mayer que sí que todos desde distintos ámbitos están de acuerdo en que el sistema hay que cambiarlo pero no parece que haya realmente iniciativas que se tomen a cabo o decisiones que se tomen a cabo para hacerlo yo no creo que en realidad haya ningún consenso en cambiar el sistema y ese es uno de los problemas el sistema de pensiones el sistema de pensiones en España está basado fundamentalmente en que los que hoy trabajan sostienen las pensiones actuales y que el dinero que sacan los que hoy que aportan al sistema los que hoy trabajan debe sostener las pensiones actuales ¿qué sucede? que eso no ocurre fundamentalmente porque las pensiones son más altas la pensión media española es hoy más alta que el salario medio español la pensión contributiva la pensión por rendimientos realizados en el trabajo en la época pasada el gran problema que tenemos en estos momentos con las pensiones es que sabemos todos que al final se van a tener que pagar con el presupuesto porque el sistema de pensiones actual tal y como está planteado no es sostenible y para que las pensiones se paguen con el presupuesto lo que tenemos que admitir es que se va a pagar con el dinero de todos no de los contribuyentes de los trabajadores sino de todos ese es el gran debate al que hay que llegar al pacto de Toledo y hay una última cuestión se ha dicho aquí que lo que habría que hacer antes de plantear subir las pensiones es llevar este asunto al pacto de Toledo yo estoy de acuerdo pero también habría que haber llevado al pacto de Toledo el momento en que el Partido Popular decidió extraer 42.000 millones de euros del sistema de pensiones para pagar el rescate bancario en 7 años que eso se hizo en el momento en que se planteó separar la subida planteemos algunas soluciones por ejemplo estarían ustedes por la labor una solución clara estarían ustedes por la labor de subir los impuestos para pagar más y mejores pensiones vamos a ver antes que nada yo quería decir un tema importante no porque haya más crecimiento y porque haya más empleo vamos a tener dinero por las pensiones porque si vamos a pagar salarios de 600 euros como los que pagamos actualmente evidentemente no después hay un tema importante el Partido Socialista se olvida que en el año 2010 votó que las pensiones se congelaran y Pedro Sánchez votó a favor que las pensiones se congelaran entonces yo creo que cuando decía que no nos tiremos a la cabeza a los pensionistas hablaba de eso veo una lucha entre el Partido Popular y el Partido Socialista que si yo voy a subir 0,25 y el Partido Socialista dice no yo subo el 1,5 pues yo subo el 3% pero hay que analizar el sistema lo que ha dicho Paco es clarísimo y lo dije antes las pensiones se congelaron las pensiones se componen de 3 patas básicamente salarios actuales que son bajos precarios pensiones actuales que son más altas que las primeras que había y que cada vez vivimos más años sencillamente no podemos mentir a la sociedad tenemos que analizar el sistema completamente y no me vale que digan ustedes 0,25 y aquí uno no si nosotros se nos hubiera rescatado porque no hay que recordar lo que pasó en otros países en Grecia se bajaron las pensiones en Portugal se bajaron las pensiones pero también es que lo que me sorprende del Partido Socialista es que diga una cosa cuando está gobernando congelen las pensiones y ahora que está en la oposición diga totalmente lo contrario claro, es muy fácil es muy fácil mentir a los ciudadanos eso no le pasa solo al Partido Socialista le pasa a todos los partidos cuando están en el gobierno y en la oposición no se puede decir el Partido Socialista aquí no dejaron ustedes en la oposición que iban a bajar los impuestos y al año de entrar los habían subido y cuando llegamos al gobierno y vimos las cuentas era imposible era imposible porque entonces si engañábamos a los ciudadanos entonces vamos dirigidos al rescate total y absoluto vamos a centrarnos en las pensiones yo estaba pensando que la herencia de Zapatero había tardado mucho en salir después de 6 años la herencia que vamos a tener es la de Rajoy vamos a hablar de Pedro Sánchez perfectamente y vamos a hablar de Zapatero Zapatero congeló solamente las pensiones más altas les recuerdo no, 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 no sí, sí, sí año 2009 ni las no contributivas sí, Chano sí y si no comprueba no, las no contributivas no va del mismo sistema a ver, si me deja te explico las no contributivas no las congeló y las más bajas tampoco solo congeló las más altas sí, y si no mírate los datos porque ahí está ahí está o sea que no no vengas a decir que Zapatero las congeló las congeló año 2009 en un año en el que nos amenazaban con un rescate y con que nos venían los siete males o sea que poco menos que nos fusilaban al amanecer si aquella noche no modificábamos la constitución para garantizar que no íbamos a superar la regla del déficit frente a los derechos constitucionales y a todo lo demás entonces fue una medida clave en un momento crítico pero ustedes en un paso en el que se supone que la economía se ha recuperado que yo creo que es falso porque no se ha recuperado sinceramente pero nos están vendiendo humo para engañarnos y que ahora nos creamos que sí que efectivamente no solo no solo no solo no las han subido sino que las han congelado y es más van con un discurso en España y con otro en Bruselas porque saben que las están congelando te contradices completamente no, no me contradigo es que se contradice completamente porque dice ahora mismo has reconocido de que la economía no está creciendo que la economía no se está recuperando y estás ahora argumentando no, ese es el mensaje que tú has lanzado y estás argumentando y estás argumentando de que se suban las pensiones entonces es totalmente contradictorio disculpenme porque yo planteé una pregunta yo planteaba una pregunta a lo mejor que hay alguien que pueda plantearse Mayer Socorro es subir las pensiones perdón subir los impuestos para mejores y mayores pensiones es una opción el dinero es el que es estamos apuntando por aquí Cristo lo apuntaba la recuperación económica Mariano decía los salarios no son los que nos gustaría para que la hucha de las pensiones suba estamos viendo equiparaciones salariales entre funcionarios del Estado y las autonomías estamos viendo mejora de la financiación autonómica queremos gastar más en las pensiones ¿dónde va a salir el dinero? el dinero es el que es y si se habla de que el 40% del gasto del Estado se va de las pensiones está justito el dinero o sea que sí efectivamente a lo mejor desde la oposición se pueden vender motos que como decía Paco después una vez llegan al gobierno no cumplen pero el dinero es el que es ¿cómo lo conseguimos? si Mayer pero el producto el producto interior bruto ha subido un 11% desde que empezó la crisis socorro un 11% y sin embargo el poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores españoles ha bajado un 15% aproximadamente ¿dónde ha ido a parar ese 26% de diferencia en la riqueza? ¿quién lo tiene? ¿se ha evaporado? ¿ha desaparecido? ¿dónde está? yo te digo dónde está está fundamentalmente en los beneficios de las entidades financieras que el año pasado consiguieron beneficios cercanos al 36% global y algunas de ellas llegaron a rozar sobre los años anteriores llegaron a rozar el 70% y eso no se dice y pasará Paco que igual que la gente viendo que la sanidad pública no funciona bien se está contratando un seguro privado médico pues habrá gente que escuchando todos estos miedos en torno a las pensiones esté apostando por una pensión privada bueno socorro ves que le estoy intentando pasarla sí, sí, sí yo estoy viendo el debate y la discusión y precisamente en eso era lo que quería centrarme es decir esto no es un debate político esto no puede ser un debate partidista esto no puede ser un debate en el que se tiren los pensionistas a la cabeza porque esto es una cuestión muy seria muy seria estamos creciendo a base de contratos precarios de temporalidad de contratos de contratos basura que con unos sueldos pésimos con unas cotizaciones también pésimas eso no va a permitir un crecimiento una evolución de las pensiones en el futuro hay un instrumento en el año 95 el pacto de Toledo fue capaz de encontrar una solución que ha durado más de 20 años para la sostenibilidad de las pensiones y fue posible con un esfuerzo de consenso de diálogo se dan las condiciones socorro para ese consenso actualmente y eran las mismas condiciones que ahora es decir altas tasas de desempleo una población que cada vez envejece más pero me refiero a las condiciones políticas ¿crees que se dan para un consenso de ese tipo? evidentemente no se están dando porque se están yendo a utilizar a los pensionistas se está yendo al tasticismo al cortopalacismo y hay que tener altura de miras y mirar esto con un enfoque más elevado para que esto se encuentre entre todos una solución que tiene que encontrarse ¿creen que hay formaciones políticas que pueden estar utilizando a los pensionistas como Ariete con el gobierno? totalmente yo creo que lo hemos visto hoy aquí yo creo que ha habido una lucha de a ver quién tiene quién y tú más yo creo que lo hemos dicho yo creo que la precarización del mercado laboral o sea hay tres aspectos básicos es decir tenemos que tener no podemos tener el 90% de los contratos temporales o sea tenemos que ir a un contrato nosotros planteamos la modalidad de un contrato único planteamos una modalidad de una mochila de derechos para los trabajadores planteamos bonificaciones para las empresas que despidan menos yo creo que todo eso va a permitir que esos salarios básicos que no sean tan bajos como lo que hay actualmente y que permiten tener cotizaciones superiores y que de alguna forma podemos incluso ir manteniendo el sistema pero solamente podemos atacar eso si atacamos el mercado laboral es la única solución lo que va a traer si seguimos haciendo lo mismo que ha propuesto el Partido Popular es decir salarios de miseria salarios de 600 euros que no cotizan no es lo mismo no es lo mismo no recaudar 37 mil millones de euros menos que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en el 2012 37 mil millones de euros que ya haber recuperado esos 37 mil millones de euros lo decía Mayer perfectamente oiga porque ahora podemos hacer el inmovilismo no te lleva a ningún lado está bien está bien pero para ir ahora habrá que hacer algo en la hucha de las pensiones también le dejamos 70 mil millones y se los han gastado se los han gastado vamos a dejar que te conteste Cristo se los han gastado en 6 años de mala manera y con un uso inapropiadísimo de mala manera es pagar las pensiones a los jubilados no ha pagado las pensiones a los jubilados en época de crisis no se ha ido a pagar las pensiones es que yo le rogaría que me dejara si vamos a ese debate si vamos a ese debate ustedes se encontraron con 70 mil millones que se han gastado en 6 años de mala manera porque han ido han utilizado ese dinero para pagar deuda pública además han incumplido una deuda pública si 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 lo sabe pero va a ser deuda pública y es más luego hay una cuestión muy importante hasta el 2012 había una regla que no permitía sacar más de un tope de la hucha de las pensiones regla que ustedes anularon incumplieron completamente con lo que han quebrado el pacto de Toledo hasta aquí este debate disculpame un puntito en 10 segundos estoy mirando a la cara de parte de los espectadores que algunos de ellos son pensionistas y seguro que muchos de ellos están pensando aquí mucho pim pam pum político pero a mi no me han dicho como me van a subir la pensión o como voy a arreglar la pensión yo se lo digo yo lo he dicho fácilmente la recuperación económica va a traer mejores pensiones y pensiones más altas bueno a ver lo he dicho claro yo se lo digo mire lo primero que lo primero que tenemos que hacer es entrar en un pacto de Toledo y en un consenso serio y sólido un impuesto a la banca a la banca solidaria que hemos rescatado perdón insolidaria que hemos rescatado con 70 mil millones de euros y que ahora deben devolver parte de ese dinero que le hemos prestado y luego con un impuesto a las transacciones financieras no nos estamos inventando nada ya lo están haciendo en Londres y lo están haciendo en Francia va a haber una directiva de la Unión Europea que probablemente ya implante ese impuesto a las transacciones financieras y por otro lado tenemos que ir a unos salarios dignos que nos van a permitir pagar esas pensiones futuras esos salarios dignos no se van a conseguir con contratos precarios 10 segundos me dicen Mayer esos son los 10 segundos claro incluimos ya oye yo tardé 12 segundos de regla un tema importantísimo sin duda del que vamos a seguir hablando en futuras ediciones de este programa pero hay otros que también son noticias el alquiler vacacional ojo que se avecina regulación sobre este tema Dulce si Roberto porque un informe reciente arroja que hay un número muy elevado de viviendas de alquiler vacacional ilegales en Canarias y según la asociación que aglutina este tipo de viviendas en las islas el número es aún mayor pero antes de analizar que está ocurriendo vamos a conocer las cifras exactas casi un millón y medio de turistas que visitaron el archipiélago en 2017 se alojaron en una vivienda vacacional sin embargo según el gobierno autonómico esta demanda no encaja con la oferta arreglada en el último informe gubernamental se indica que el 86% de camas de viviendas turísticas no estarían legalizadas en la zona turística existe una vivienda vacacional que está de alguna manera es ilegal sumergida no aporta ni impuestos ni aporta ni aporta salarios por el Comité de Estrería ese número de camas ilegales se ha contabilizado tras la consulta de la oferta de viviendas vacacionales a través de varias plataformas online por eso hemos querido comprobar qué requisitos y exigencias se solicitan para publicitar una vivienda turística consultamos las dos plataformas más utilizadas por los canarios e intentamos dar de alta un alquiler vacacional en zona turística en ambas páginas se informa del potencial de ganancia durante el proceso en ningún momento se nos requiere documentación para acreditar la propiedad y el cumplimiento de la ley queda bajo nuestra responsabilidad la consejería quiere que estas plataformas exijan el registro legal del alquiler vacacional e incluso ha planteado limitar el número de plazas de este tipo de viviendas las plataformas que ponen a disposición de los usuarios las viviendas muestren el número de registro y que a su vez aquellas que no lo hagan o aquellas viviendas que no están registradas tengan que ser retiradas de esas mismas plataformas pero la asociación de vivienda vacacional de canarias denuncia que más de 17.000 viviendas vacacionales están a la espera de registrarse porque no son legalizables en virtud del decreto de 2015 una norma que ha sufrido la anulación de varios preceptos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias alrededor de un 10% de viviendas que si podrían inscribirse legalizarse y que no lo han hecho a ese respecto la asociación desde el minuto 1 ha sido muy clara que todo el peso de la ley recaiga con fuerza sobre aquel propietario que puede regularse que puede inscribirse en los cabildos y no lo está haciendo ¿Dará respuesta al nuevo decreto a las actuales viviendas vacacionales que no se han podido registrar? ¿Se acabará la impunidad de aquellos propietarios que si pueden registrar sus viviendas vacacionales y no lo hacen? Asunto del que vamos a hablar a continuación vamos a aprovechar que tenemos periodistas aquí con nosotros Mayer un titular un titular pregunta ¿por qué el gobierno de Canarias no pone más empeño en regularizar la situación del alquiler vacacional? Solo repetimos el dato un 14% estado de alta Paco yo no me atrevo a plantear un titular lo que quiero recordar es que el gobierno intentó sacar este tema para adelante y el Tribunal Superior de Justicia dijo que lo hizo mal y tumbaron el decreto que habían sacado entonces hay que tener en cuenta también que lo que no se puede es como intentó el gobierno hacer desaparecer de un plumazo una actividad que ya existe en todos lados que existe en todos lados hay que regularla pero hay que regularla con sentido común y básicamente lo que se trata es de conseguir que quienes se dedican a esta actividad paguen impuestos y además ofrezcan la misma garantía que se ofrecen en otras actividades turísticas como titular no sirve pero la reflexión sí yo no tenía un titular sobre estos mimbres vamos a llevar a cabo nuestra discusión dentro de un momento nuestro debate que ojo que les interesa porque hay miles de personas en Canarias también que utilizan el alquiler vacacional como fuente de ingresos no tardamos en volver el alquiler vacacional acabamos de ver acabamos de ver que no existe un control efectivo aparentemente por lo menos sobre el servicio sobre el precio sobre los que se encuentran los visitantes de alquiler vacacional ustedes lo ven así ven que hay una falta de control también en general sobre esta actividad o no ven que el control es suficiente vamos y también añadiría una inseguridad de lo que dice Mayer no solo la falta de regulación por parte del gobierno de Canarias sino los propios cabildos el cabildo de Tenerife por ejemplo tarda una media de 12 a 14 meses para dar una autorización del alquiler vacacional eso crea una inseguridad y es verdad que hay más de la mitad yo creo es verdad que en las últimas semanas hemos escuchado encuestas pero yo creo que aproximadamente más de la mitad de alquileres vacacionales que no están declarados y eso es una obligación de todos de intentar intentar pues que se declare pero como se va a declarar pues regulando y hay una falta de regulación hay una falta de también de inspección enorme por parte del gobierno de Canarias con 15 inspectores para toda la actividad turística del archipiélago no solamente el alquiler vacacional sino también los hoteles como llegamos a todos pues a lo mejor inventando fórmulas como la que ha inventado el gobierno de Baleares de sancionar a las plataformas oiga usted plataforma usted tiene incluido entre sus ofertas a una vivienda que no estaba de alta pues sanción a la plataforma eso lo está poniendo en marcha el gobierno de Baleares porque aquí no se ha hecho bien aquí hay un decreto desde el año 2015 que regula esta actividad lo que ocurre es que en algunos artículos el Tribunal Superior de Justicia lo ha anulado esos artículos pero regulación existe es decir a día de hoy hay regulación lo decía la representante lo que ocurre en algunos artículos se anuló en algunos artículos lo que ocurre es que no todo el mundo se inscribe lo decía la presidenta de la asociación y hay que perseguir que todo el mundo se inscriba ahora mismo lo que se está estudiando es cómo cómo mejorar esa regulación y adaptarse a las especificidades que el Tribunal Superior de Justicia anuló y es una cuestión compleja y no es una cuestión exclusivamente de Canarias es una cuestión difícil de resolver en el conjunto de España y en el conjunto del mundo porque esto es una modalidad turística que ha llegado para quedarse novedosa y que mucha gente la prefiere y aquí lo que tenemos que encontrar una fórmula de conciliar el derecho a la propiedad de querer explotar esa vivienda que se tiene para obtener unos ingresos el derecho a los vecinos a no tener una actividad que le perjudique en su entorno ahora mismo tal y como está planteado ¿a usted le parece que hay competencia desleal por parte de las personas que tienen su vivienda en alquiler respecto a quien se dedica hombre los que no están tributando claramente ahora mismo si hay 114 mil camas que no están tributando sí pero vamos a ver el problema es que no podemos poner puertas al campo esto es una realidad que existe vamos a ponérselo fácil porque yo no me creo que el que esté ganando un dinero no quiera tributar exclusivamente yo creo que el problema es que precisamente con la regulación que ustedes dicen efectivamente a día de hoy hay muchísimas camas que no se pueden legalizar esto es una realidad que ha venido para quedarse y es una realidad que está en Canarias y que lo tenemos que regular sí o sí le gusta al gobierno de Canarias o no le guste es una realidad que es perfectamente compatible con los temas hoteleros que hay actualmente son modalidades persistentes y que pueden convivir perfectamente pero la realidad para Canarias es que hemos mirado para el lado contrario y eso es lo que no podemos hacer si miramos para el lado contrario vamos a tener empleo no contratado vamos a tener personas que no tributan vamos a regularlo vamos a generar esa actividad económica que ya existe y vamos a activarlo es una realidad lo que pasa Mariano es que no se está diciendo la verdad la verdad lisa y llanamente no es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pusiera algunos inconvenientes al decreto del gobierno el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que dijo es que el gobierno había regulado defendiendo intereses muy concretos que son los de aquellos empresarios que han perdido un 10% del pastel turístico ¿quiénes? los hoteleros y se había intentado por todos los medios evitar que el alquiler vacacional funcionara como funciona el resto del país hombre eso es lo que se ha bloqueado y ahora el gobierno tiene que enmendarse a sí mismo a la plana por cierto quiero recordar que este es un tema que viene de antiguo porque el decreto del alquiler vacacional es el último decreto que aprueba a toda prisa el gobierno de Paulino Rivero ¿vale? y a partir de ahora a este le ha tocado al muerto intentar deshacer un entuerto que viene de atrás tienen que arreglarlo mientras no lo arreglan hay muchas cosas que no se pueden resolver vamos a incluir en el debate al gerente de la asociación canaria de alquiler vacacional Javier Martín que está precisamente con Dulce si me encuentro con Javier Martín como dice Roberto él es el gerente de la asociación canaria de alquiler vacacional y queremos preguntarle a Javier pues que opina de esas cifras del 86% de alquileres vacacionales ilegales que ahora mismo constan en esos datos Javier estoy con el señor Pomares que no se dice plenamente la verdad de las 31.675 viviendas que se dedican a las viviendas están incluidas también los aportamientos turísticos casas rurales porque es muy difícil saber que Azcable parece bien porque utilizamos hablamos de libertad de empresa y que utilicen los mismos canales nos parece estupendo lo cierto es que no se puede decir que esas 32.000 viviendas solamente 4.800 están reguladas y no se ponga sobre la mesa que 6.000 de ellas están en trámites administrativos no se ponga sobre la mesa que cerca de 14.300 están el 45% están en zonas turísticas y no es que no se quieran regular simplemente no pueden hacerlo porque está prohibido en este tipo de zonas no se pone sobre la mesa que los inconvenientes que existen con las zonas rurales y de viviendas consagradas que tampoco se pueden regularizar de tal manera de que cuando damos estos datos y los ponemos sobre la mesa la información toma otros matices completamente diferentes ya no hablamos del 85% de las viviendas que sean ilegales sino simplemente un 10% que están en posibilidad de regularse y no lo hacen entonces ante estas es lo que insiste de Amén Doris Borrego en que todo el peso de la ley caiga sobre estas viviendas que están en posibilidad de hacerlo y no lo hacen y que la propia asociación pues lógicamente es una competencia desleal para la propia asociación y para todos aquellos que hacemos las cosas bien que perseguimos el cumplimiento de la legalidad ¿pero ustedes fiscalizan la labor de sus propios miembros? porque claro puede ser fácil inscribirse en una plataforma y después cada uno y declarar lo que quiera declarar por supuesto de hecho este último año para la asociación ha sido el año de la formación y hemos formado más de 700 socios en materia fiscal de cumplimiento de la fiscalidad y la legislación vigente puesto que entendemos que para cerrar nuestros derechos precisamente hay que cumplir con nuestras obligaciones ¿ustedes mismos de alguna manera ejercen un control? por ejemplo el pago la estará corriente de la declaración fiscal de lo que se cobra de todo esto por supuesto los registros de hospedería que también están muy de moda en estos días que precisamente en estos días tenemos una regla ¿establecen sanciones para quien no cumpla? sí efectivamente y advertimos de que las sanciones son bastante cuantiosas cuando se producen esos incumplimientos desde la asociación siempre decimos damos el mismo mensaje nosotros decimos lo que hay que decir y lo que hay que decir es hacer las cosas bien actuar dentro del margen de la legalidad o sea que para ustedes este extremo que hemos planteado al principio de que existe una falta de control no está ¿usted cree que está controlado? no estamos de acuerdo ¿por ustedes? estamos de acuerdo no digo por nosotros nosotros al menos todos aquellos que representamos lógicamente queda muchísimo trabajo por hacer pero es que no puede estar regularizado cuando el decreto prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas y cuántos asociados ustedes tienen que están instalados en zonas turísticas por lo tanto si aplicamos el decreto son ilegales si aplicamos el decreto son ilegales el decreto está suspendido ¿eh? el decreto está suspendido yo creo que hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo ha suspendido por eso estamos en la situación no está suspendido se está aplicando de hecho los propietarios están presentando autorizaciones a los cabildos entonces ¿por qué los cabildos tardan 12 y 14 meses? los cabildos los ciudadanos los propietarios que están fuera de las zonas turísticas están presentando la regularización o el inicio de la actividad de su alquiler ese asunto al que se refiere usted Sebastián ha sido suspendido el tema el tema de que no pueda haber alquiler vacacional en zonas turísticas es uno de los asuntos que el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no puede plantearse de la manera en que lo planteó el gobierno y fíjese usted que afecta al 50% del alquiler vacacional existente el cabildo de Tenerife no acepta ni da de alta a ninguna alquiler vacacional en zona turística pues claro pero vamos a ver Javier entonces es una falta de regulación una de las acusaciones típicas contra este sistema de alquiler que está impidiendo o está presionando para que mucha gente no encuentre el alquiler tradicional porque claro está subiendo los precios y es muy difícil llevarlo a cabo en la zona en principio como la zona de las canteras en las palmas de Gran Canaria o en Arrecife donde mucha gente está teniendo muchísimos problemas ¿ahí se está saltando la legalidad de alguna manera quienes ofrecen su casa en alquiler vacacional o una vivienda en alquiler vacacional? Es otro de los aspectos a poner sobre la mesa no solo nosotros no decimos de la asociación que la vivienda vacacional no sea el responsable de la falta de existencia de vivienda para residentes pero también es verdad que hay que poner sobre la mesa muchas otras variables por ejemplo lo comentaban antes la precariedad salarial que estábamos todos de acuerdo a muchas personas aunque le regalaran alquiler no podrían pagarlo nos encontramos en la concentración de propiedades en manos bancarias hombre Javier pero hay muchos profesores vamos a ver que no están en una situación de exclusión social o de problema salarial por ejemplo por ser un colectivo o de personal sanitario que cobra un sueldo decente y digno y claro se encuentra con que donde antes le costaba 600, 700 euros ahora no se lo alquilan por menos de 3000, 4000 euros no sé estoy diciendo una cifra que sea desde hace 10 años que no se ha hecho absolutamente nada no ha habido prácticamente construcción de vivienda nueva crecimientos poblacionales también en Lanzarote y en Fuerteventura en torno al 23 y al 25% son variables creo que a tener en cuenta precisamente era un tema que quería explicar o sea una cosa por supuesto el derecho a la vivienda existe pero es que un caso claro es Lanzarote hace 30 años que no se hacen viviendas sociales en Lanzarote no le podemos echar los problemas de que no haya vivienda al alquiler vacacional es una renta complementaria yo he llegado a ir a estos días hasta que los propietarios de dos viviendas imagínense que a mí me dan una vivienda mi padre y otra pues mi suegra yo soy ya un explotador porque yo ya tengo dos viviendas o sea yo creo que las cosas hay que llamarlas son rentas complementares son perfectamente digamos coexisten perfectamente con lo tradicional pero no quedemos culpar yo creo que el propietario de la vivienda Mariano y tienes la opción de alquilarla en un precio tres veces superior tú no te lo piensas claro eso es de cajón pero es que pero ahí los poderes públicos también tendrían que velar porque existiera vivienda efectivamente para los residentes por eso hay una cuestión que yo sí creo que hay que regular y de todas formas yo estoy de acuerdo con la plataforma de alquiler vacacional que esto tampoco es nada nuevo porque si recordamos cómo empezó el turismo aquí empezaba así era la gente que alquilaba su casa y venían los extranjeros no teníamos estas multinacionales hoteleras que tenemos ahora entonces es una forma de una nueva redistribución de esta riqueza que tenemos en Canarias que es tanto nuestro paisaje como nuestro patrimonio como nuestro clima pero ojo Cristo que esto está cambiando porque no es lo mismo el que tiene dos propiedades y lo dedica al alquiler vacacional que el que coge y dota a la RIC para comprar un edificio completo y dedicarlo al alquiler vacacional ahí va ahora lo que no podemos confundir es esa redistribución de la riqueza que se puede hacer en un momento determinado de nuestro patrimonio con el especulador que viene a aprovecharse de una fórmula que se está utilizando la RIC no se puede dotar para alquiler vacacional porque no se puede dotar en zonas turísticas más que las específicas donde no está regulado y en los otros lugares si dotas RIC para alquiler vacacional te vas a encontrar con el problema de que no lo puedes ejecutar ahora mismo y si no que Javier lo explique ahora mismo hay hoteleros sobre todo en la isla de Gran Canaria que están invirtiendo en el alquiler vacacional y están dotando a la RIC dejamos que concluya se está dando esa circunstancia bueno yo de la RIC no la voy a valorar porque sinceramente daría para un debate muy largo pero sí que se está intentando y se están comprando edificios que se están dedicando al alquiler vacacional precisamente por empresarios eso es lo que sí debemos regular eso pervierte en su opinión Javier la figura del alquiler vacacional el hecho de que no sea un propietario individual disculpa Marco que no sea un propietario individual el que alquile su vivienda sino que haya alguien que vea un negocio ahí y compre todo un bloque de apartamentos pervierte en su opinión efectivamente nuestra naturaleza es defender siempre al más débil en este caso pues la asociación de representar pequeños propietarios y un modelo que sea de un trato más personalizado de tú a tú al cliente nos enorgüecemos de decir que representamos a esa persona que bueno pues en su vivienda pues le da un trato diferenciado un turista que llega y se encuentra en un modelo de los que ya existen pues se puede sentir engañado nosotros entendemos que ustedes le dan un trato más diferenciado que un hotel de cuatro o cinco estrellas a alguien que venga y le ofrezca servicio de habitaciones es diferente no tiene por qué ser el mismo es diferente pero cuál es ese trato diferenciado por ejemplo al que se referencia yo cuento siempre un caso y es totalmente verídico nosotros tenemos propietarios que le tienen preparado al turista pues su pequeño bizcochón cuando llega le informan de cuáles son los huachinchas los hacen sentirse inmersos dentro de nuestra cultura y esto es algo que demanda al turista y es completamente diferente a una oferta que puede tener directamente los hoteleros simplemente no es que sea una cosa mejor ni peor simplemente son distintas además de que el turista del que es vacacional tenemos que reconocerlo deja más dinero aquí se lamenta que se le come a los restaurantes que compra a los supermercados del entorno yo creo que también debemos valorar ese perfil se ha reactivado el comercio se han reactivado los restaurantes date cuenta que en Canarias uno de los problemas por lo menos en el modelo turístico que elegimos en los últimos años era el todo incluido y el todo incluido ha perjudicado al comercio al restaurante de la esquina porque el turista no sale entonces ahora mismo y eso lo vemos en las estadísticas de entrada vemos ocupación hotelera y vemos entrada de turistas por los aeropuertos y ahora mismo estamos hablando de un 10% más por lo tanto la gente cada vez más está eligiendo este modelo lo que no podemos hacer es lo que decía Mariano poner puertas oiga esto es un modelo esto es imparable esto es imparable esto es imparable y lo que tenemos que hacer es regularlo yo creo que la lucha entre hoteleros y propietarios es ficticia yo creo que lo que hay que intentar es buscar un acuerdo y decir mira es verdad no podemos permitir una competencia desleal que tú no pagas impuestos no podemos permitir porque sería un retroceso para Canarias que vivimos del turismo no podemos permitir que no haya calidad en el servicio tú como consumidor también tienes que exigir la calidad y hay calidad cuando la oferta está regulada y después hay otro problema también que me gustaría poner el foco en él y es en los edificios donde la gente pues tiene un alquiler convencional residencial con su familia pues un propietario dice pues yo lo voy a dedicar al alquiler vacacional y resulta que los turistas que se alojan en el piso de alquiler vacacional tienen unos horarios totalmente distintos a las familias que se alojan ahí eso como se regula pero eso está dentro de la junta del propietario eso solamente a través de las reglas de las reglas del régimen interior y los estatutos claramente pero un tema importante lo que han dicho vamos a ver yo creo que hay que decirlo claro no se puede regular si muy bien hay que regular pero no se puede prohibir regular no significa prohibir yo creo que lo que se trata es de ponérselo fácil y tenemos que ponerlo fácil para que toda esa economía precisamente ahora prohíbe ahora prohíbe por lo tanto a mí me sorprende que lleguen y digan aquí que hay una regulación para mí es una prohibición lo prohíbe pero está suspendido por el tribunal superior de justicia de canarias el problema es que no se ha modificado el decreto el decreto fue suspendido hace año y medio aproximadamente y no se ha modificado no se ha sacado un decreto nuevo estamos en una situación de legalidad y en las situaciones de legalidad cada uno hace lo que quiere si tú tienes ahora mismo una propiedad en zona turística y te quieres dar de alta no se puede no se puede dar de alta pero tampoco porque rige el decreto actual hay un tema importante que no hemos tratado aquí que con la nueva ley del suelo además esto permite que las ordenanzas municipales tenemos 88 realidades diferentes y 7 islas ojo les propongo les propongo un cambio de tercio les propongo hablar del tiempo eso nos gusta a todos déjenme que despida Javier muchas gracias por habernos atendido un día más a ustedes a su asociación de alquileres vacacional digo que nos encanta hablar del tiempo pero es que en estos últimos días está dando y mucho que hablar fíjense se dice que el invierno ha sido que el verano ha sido más largo de lo habitual porque en enero les recuerdo que estábamos hablando de que no llegaba de que no llegaba pero ojo amigo cuando ha llegado ha llegado con muchísima más fuerza que en otras ocasiones a ustedes les parece que estos son motivos para la alarma o que esto ha pasado toda la vida que vaya que eso del cambio climático irá viniendo pero que tampoco tampoco es para tanto creo que hay que ser creo que es un problema que se nos está avecinando que estamos viendo los resultados ahí esto no te parece normal lo que hemos pasado yo me imagino que bueno y por lo que cuenta también la gente mayor que seguro que recordarán aquí antes los inviernos eran más duros y los veranos quizás eran diferentes lo que no se habían desplazado en el tiempo como se han desplazado ahora no teníamos estas borrascas que se centran en Canarias tres o cuatro seguidas eso no es normal está claro que algo está pasando y bueno los resultados los estamos viendo las aves emigran con etapas diferentes vemos aquí especies de aves que antes no veíamos todo eso está claro que algo está pasando y ante esto ¿puedo hacer algo? sí era muy pequeño pero los barrancos corrían y llovía y pasábamos un invierno me recuerdo cuando iba al colegio que me encantaba pues educación física y vamos siempre estaba mirando porque pues muchas veces se suspendía la clase de educación física porque la hacíamos al aire libre no tenemos la suerte de muchos alumnos que tienen hoy pues pabellones antes la hacíamos al aire libre y se suspendía es decir yo creo que es cíclico es verdad que tenemos que proteger el medio ambiente es verdad que la influencia de ese efecto invernadero pues quizás se está produciendo en determinados fenómenos pero no tenemos que recordar o tenemos que recordar que también en el pasado habían fenómenos de este tipo claro pero mira Sebastián la organización meteorológica mundial tengo ese dato aquí dice que los últimos tres años ha sido lo más caluroso desde que hay registro o sea que efectivamente algo algo sí que puede que esté cambiando algo ha pasado claro por eso digo pero que se imagina una canaria más tropical si una canaria más tropical es ya un hecho se está produciendo una tropicalización de nuestros mares y también de nuestro clima pero vamos a colocar las cosas en su sitio es decir estamos mezclando dos cuestiones efectivamente hay un proceso de cambio climático que es planetario y la discusión no es si ese proceso existe o no existe es obvio que existe la discusión si es consecuencia de lo que estamos haciendo los seres humanos o es un proceso natural que se ha dado en otras ocasiones ahí hay disparidad de criterios algunos piensan que básicamente la mayoría de los científicos piensan que es por la acción humana pero hay quien piensa que no pero en cualquier caso volviendo a lo que nos ocupa el clima en Canarias el tiempo en Canarias yo creo que tenemos muy mala memoria en los ciento veintipico años que hay registros sobre actividad de tormentas y de lluvias en Canarias hay un caso de cuarenta muertos en Tenerife y otro de veintidós muertos en Tenerife y se nos ha olvidado y no fue hace tanto tiempo cuarenta muertos por lluvias torrenciales en Tenerife a principios del siglo XX y veintipico muertos en 1930 y algo y se nos ha olvidado claro que había situaciones parecidas a estas lo que pasa es que ahora tenemos muchísima información vemos las cosas a todas horas la televisión nos inunda con hasta el último inconveniente mire una tormenta como la que hemos pasado probablemente hace treinta o cuarenta años con los medios de comunicación menos pendientes habría pasado sin pena ni gloria le habríamos dado mucho menos importancia porque no ha habido muertos ¿qué es lo que ocurre? que venimos de una época en que se han producido dos accidentes graves uno fue la tormenta del delta y otro fueron las inundaciones del año 2002 creo recordar y estamos todavía con el miedo metido en el cuerpo y también las autoridades no quieren tener ninguna responsabilidad y decretan alarmas como si esto fuera un juego antes de cualquier posibilidad de riesgo alarma decretada y al final estamos muy sensibilizados pero situaciones parecidas a estas hay en el registro histórico de Canarias mucho más grave efectivamente de hecho Paco cuando ves lo de alerta máxima que no hay nada por encima de alerta máxima tú te planteas cuando tengamos un temporal que sea realmente brutal ¿qué nombre le ponemos? ¿qué alerta le ponemos? no hay nada por encima de alerta máxima qué gran película de Steven Seagal alerta máxima lo dejamos aquí muchas gracias por habernos acompañado en esta noche debo tener a Dulce por aquí en algún sitio para despedir el programa no va a venir conmigo Dulce estoy aquí Roberto no quería despedirme sin ti y sin darle las gracias a nuestro maravilloso público por haber aguantado también y habernos acompañado esta noche muchas gracias el foco 44 el próximo ya 45 el 45 no viene ahora no nos falte que será el más interesante seguro el próximo lunes gracias por acompañarnos buenas noches aplausos